Hola, vamos a continuar con Sonic CD. Hoy he tenido que empezar más tarde. Dios, es bastante más tarde además. Porque no me iba bien la capturadora que utilizo básicamente para poder capturar el ordenador. Y eso siempre es una buena señal de cosas que pueden o pueden ocurrir en el futuro. No, seguro que sí. Va a ser un problema. Pero no tengo que comprar otra capturadora. Hola. Oh no, son Caterkillers. Pero puede o puede que no nos sean tan mamones. Continuamos y vamos a terminar hoy con el Sonic CD. A lo mejor voy a tener que alargar un poco más el live stream para terminarlo, pero da igual. Merece la pena. Tenía la oportunidad de ir al futuro y me he saltado muy fuerte el... ¿Sabes qué? Voy a ir al futuro para empezar. Así lo vemos, el futuro de Quarth Quadrant. Siempre consigue mantener la velocidad. Menos mal. ¡Por verlo! Y luego ya vamos al pasado y buscamos la máquina esa y luego hacemos la última... Definitivamente no esmeralda que nos falta. La última Timestone y esas cosicas. Uh, la música está mola. ¡Oh! Es la mecánica esta de cambiar las de dirección. Las cintas transportadoras estas. No me gusta este futuro y no sé qué me ha dado. Me gustaría cambiarlo cuanto antes. ¿Qué hay ahí arriba? Que me lo he comido ya dos veces sin verlo. Busquemos para ir al pasadete. ¿Qué es tu caracol? Ah, mierda. Ya lo empiezo en el futuro. Bueno. ¡Ea! ¡Oh! Bonico. Pero sí. Hoy terminaremos esto. Fácil y sencillo. La parte más difícil que es conseguir hacer... No es la parte más difícil en realidad. En este juego la verdad es que ha sido bastante más soportable. No hay tantos enemigos, aunque me están pegando los más estáticos y patéticos. Pero en general se me hace bastante más fácil que el Sonic 1. Y eso que ya digo, a este realmente no lo he llegado a jugar. ¡Oh! ¡Oh! Yo qué bien saltar. Como la verdad es que se regeneran los anillos, conseguir 50 anillos antes de llegar al final del nivel, es bastante razonable. Lo que no voy a encontrar es un puñetero viaje al pasado. Por favor, gracias. Usualmente cuando estás en un muelle te conserva el estado de estar en velocidad rápida, ¿sabes? Creo que puedo aprovecharme de ese hecho. ¡Uy! Tengo un plan. Cuidado de no gastarlo. Se pudiera cambiar la dirección. Aquí podría empezar... A viajar rápido. ¡Ha colado! Pero ha sido un poco de casualidad. Menos mal que te dan un segundo de invencibilidad cuando estás cambiando de época. Porque son esos pinchos, me los había comido de vellón pasado. Gracias. ¿Cómo puedo aprovecharme yo para viajar al pasado aquí? Sin perder... Me da igual los anillos en este momento en particular, coñe. Tienen mejores robos en el presente que en el futuro, si te digo la verdad. Aquí tenemos varios muelles. Creo que puedo hacer la misma que antes, básicamente. Un poco arriesgado, pero creo que sé cómo hacerlo. ¡No! Tengo que cambiar la dirección. No quiero malgastarlo. Estas no son plataformas, parecería. ¡Ah, joe! Estoy empanado. ¿Suficiente? ¡No! Tengo una segunda oportunidad, pero... A lo mejor esta no es la manera. ¡Au! Muérete. Acabo de malgastar dos postes de viajar al pasado. Eso no pinta súper bien. Esperemos que haya por lo menos otro poste más. Si no, siempre puedo viajar al futuro, volver al presente y entonces se deberían haber regenerado los postes, me parece, del pasado. O eso espero. Quiero llegar a algo más arriba, pero no voy a poder nada. ¡Mmm! Pues... No quiero bajar al futuro. Esto va... A complicar las cosas. Sin lugar a dudas. Eh, tú eres diferente. Ah, tú tienes pinchos por arriba. Los Caterkillers al final van a ser mi perdición, como siempre. Y por la espalda eres invencible. Eh, no hay mal que por bien no venga. Existe la ligera posibilidad... De que los postes vuelvan a estar a mi favor. Mira qué bien. Lo primero, cambio la dirección para ir más rápido. No sé por qué no lo hice antes. Y lo segundo... ¿Por qué, sin embargo, si esto debería estar a mi favor? Me cuesta más cambiar al estado de correr. Creo que esta vez puedo hacerlo. Cuando antes no, ahora sí. ¡Madre mía, ese robot! Ya está. Ya estamos en el pasado. Todo va bien. Vamos a buscar la cosa de buscar. Tampoco la he visto en el presente por esta zona inicial, así que imagino que estará más adelante. Me gusta la zona esta en el pasado. Mola que en el pasado todas las zonas, aunque luego en el presente, sean más tecnológicas, siendo aún así el presente. Son bastante naturales, y eso. Estaba diciendo que no iba a volver para atrás, porque yo para atrás no he visto nada. Y estoy volviendo para atrás. Pero bueno. Ignorémoslo. Aquí, gracias. Me gustaría conservar los anillos, pero no es el fin del mundo. ¿O esto puede ayudar? Tío, hay bastantes cajas. Vosotros, hay una cosa que necesito saber. Os tengo que atacar por delante. Lo tenía bastante claro, pero por si acaso. Ahí está el proyector, lo cual no indica absolutamente nada. El proyector no te indica dónde está o si está cerca o lejos. Creo que no te indica si está cerca o lejos la máquina que estoy buscando, pero... Aún así. Hola, no sé dónde estoy. Necesito explorar todo más o menos. Vale. No está por aquí. Es lo que necesitaba saber. Cuidado con la inercia. Sí, no. La mecánica del futuro es... Pensaba que era lo más conocido de este juego. Vamos. Bueno, a lo mejor la aparición de Metal Sonic y o Amy. Pero sí, ¿no? El Sonic CD es de viajes en el tiempo por motivos. Bueno, por motivos que este planeta flotante tiene esmeraldas. No, no son esmeraldas. Son piedras. Sin mucha más distinción. Temporales. Esto es bastante remoto. Si hay algún sitio donde yo pondría una máquina para meter bichos en las cosas de meter. Vea si robots lo pondría por aquí. No porque esté ya por aquí me vendría muy bien. ¿Dónde está la puñetera máquina? ¡Ajá! ¿Lo veis? La intuición no falla. Menos mal. Porque ya me estaba yendo yo no sé a dónde. Pues sí que estaba por la primera mitad del mapa a lo mejor. Pero el camino está recóndito. Vámonos. Hablando del debut de Metal Sonic y Amy. Tengo historias, esta vez sí. Aunque un par de ellas no estoy muy orgulloso, pero... Luego lo contaremos. ¿Me vas a enviar al futuro? No, ¿sabes qué? Prefiero quedarme donde estoy que tengo escudo. Gracias. Aunque esto parece... El final. Última piedra. Temporal. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Con lo bien que se me han dado todas las demás, seguro que estas... Sé que esta, que es la última y por lo tanto la más difícil, se me va a dar estupendillamente bien. ¡Uh, rojo! Mucha agua. Ahí está la complicación. ¡Qué mamón! Ven aquí, dejar de hacer eso. No, ¿eh? Son demasiado rápidos. Y demasiado erráticos. La estoy... Súper cagando. No hay huevos. Tío. Vale. Eso lo ha hecho a posta. A mí no me digas. Ahora. Los azules son buenos ir a por ellos, porque tienen velocidad a veces. Y velocidad es igual a puede o puede que no alcanzarles. ¿Cuándo se me ha ido el tiempo a la...? Otra vez. Esta es la buena, siempre la segunda. Tío, hacer estas originalmente, ya digo, sin poder reiniciarlo. O simplemente usando el modo clásico. Estoy ciego y me como las flechas. Hay que haberlo jugado en su época. Yo creo al Sonic CD para tener... Para tener cogido a lo mejor... La costumbre de cómo funcionan las máquinas estas para pillarlas y cómo funcionan los controles. Porque yo definitivamente... Es una cosa que no tengo interiorizado. Y se están riendo de mí, los ovnis. Pero mucho y muy fuerte. Ah, debe estar a la porra. ¿Hay alguna forma de anticiparse o son literalmente al azar? Voy a morir. Necesito al bicho rojo este. Dame tu querido tiempo. Gracias. Para luego tirarme al agua. Eh, ¿vuelve a salir siempre? Aún así da igual. Casi. ¿Me vas a acabar gastando las 124 monedas que aparentemente tengo? Porque capaces son. También debería intentar esquivar un poquito más el agua. Buscar ir más por la pista. Pero yo... No, no sé. Tú vas lento. Tú eres bueno. Tú vas súper rápido. Tú eres mal. ¡Dala! ¿Sabes qué paso de ti? Este parece estar un poco más por la labor. Déjate pegar. Gracias. ¿A veces van rápido, a veces vas lento? ¿O es completamente todo al azar? Ahora, ¿por qué ahora vas lento y eres fácil? ¡No! Gracias. Aprovechate de la... ¿Sabes qué? La hierba está para girar. No está mal. Voy a decir lento, pero de eso se trata. Vale, he oído un ruido. Creo que ha aparecido el bicho rojo. Posiblemente aparezca a los 15-20 segundos. Cuando faltan 15-20 segundos. O por ahí. Supongo que más 20-15. Pero sabiendo que... Creo que ese sonido ha sido ese bicho apareciendo. Puedo ir. Puedo anticiparme a lo mejor. Creo que va a ser la clave, tío. Me está costando un huevo este nivel. La culpa no es mía, es de los alienígenas estos que no colaboran. Nah. Tío, el ovni del Sonic Mania por lo menos era predecible. Siempre iba para adelante. Mentira. Si le adelantabas, se iba para atrás el mamón, pero... En otras palabras, alienígenas y Sonic no siempre es una buena combinación. Bestia la porra. Y es más común de lo que te imaginarías. Aún así... 20 segundos más en cuanto toco el agua... En cuanto miro ligeramente mal al agua... Se van a la porra esos segundos. Véase ahora. Pero... 20 segundos. Creo que son 20 segundos. Es razonablemente lento. El ovni rojo. Creo que puedo contar con él. Pero por otra parte... Puedo contar con que este también estaba yendo lento. Menos mal. Dios mío. La piedra roja no la teníamos ya. Hay dos pied... Es que una es naranja. Las tengo todas. Buen trabajo. Por otra parte no hace falta conseguir 50 anillos. Pero honestamente conseguir 50 anillos no es la parte difícil en este juego. Para nada. Vamos a superar... Quadrant... Quartz Quadrant o como se llame. Ah, hay que ir al pasado. Cierto, cierto, cierto. He pensado. Ya tengo las... Técnicamente ya no me hace falta ir al pasado. A romper las máquinas. Ahora mismo podría jugar a este juego como si fuera un Sonic normal. Pero es que quiero conseguirlo todo. Quiero hacer el futuro bueno de dos formas distintas. ¿Por qué? Porque sí. Y ya está. Es básicamente la explicación. Vamos al pasadete. Oh, no. ¡Mierda! Si me hubiera quedado un poco más parado hubiera rebotado con otro muelle y también me hubiera servido. Pensaba que estaba ya en el pasado. Este puñetero muelle ¿quién lo ha puesto ahí? Es un mal muelle. Me ha fastidiado todo el viaje en el tiempo. Estas botas de velocidad pudiera o pudieren ser útiles para el próximo viaje en el tiempo. ¡Ah, Dios! Tira una telaraña. No me había dado cuenta. Malditas arañas el archienemigo de Sonic lo sabe todo el mundo. ¿Dónde voy? Para viajar en el tiempo. Necesito una zona. Para. Vale. Eso es malo. Aquí tengo otro pasado que no voy a activar porque si no se va a gastar. Necesito dejar al pasado. Soy estúpido. Al final lo he activado. Si vengo para acá luego es muelle y me va a hacer volver hacia atrás. Jesucristo coge el volante. Lo que tú decidas. Al final el juego ha decidido que me vaya al pasado de la forma que él ha querido. Así que voy para allá. Menos mal. Vale. Ahora buscamos la cosa de buscar. De nuevo. Como ya digo. Ya ahora mismo no hace falta que busque la máquina en el pasado. Pero. ¿Por qué no? Y conseguir 50 anillos honestamente es la parte más fácil. Tío. Que zona más buena para viajar en el tiempo. Si eso estuviera en el presente no me tenía que estar comiendo la cabeza. Que tampoco es que me la haya comido así una cosa loca. Pero. No quiero ir al futuro. Estoy al principio del nivel absolutamente. Y por aquí no vi ninguna máquina. Pero. Como mis capacidades de observación a veces. No digo yo. Que no sean las mejores. Pero. Lo dicen las malas lenguas. Y hay que fiarse siempre de lo que digan las malas lenguas. Por si acaso voy a recorrerme esta zona un poquito más. Atento. No. Pues mira que esta zona es súper remota. Pensarías tú que a lo mejor había algo. Necesito librarme de este estado de ir al futuro. No quiero ir al futuro. El futuro es malo. Las cosas en el pasado eran más sencillas y por lo tanto mejores. Ah. Ay Dios. No, 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 no. Madre mía. Menos mal. No futuro. Solo pasado. Aquí no estuve ya. Sí, pero seguramente en el presente. Vale. Aún así. Me escama. Por ahí por la izquierda había más cosas. Dios. Como pongan alguna máquina en esta en algún lugar súper remoto. A ver. La verdad es que tampoco va a cambiar las cosas. De nuevo. El futuro bueno lo he conseguido ya. Pero podría ser más bueno. Los proyectores de... Los proyectores creo que no sirven para nada romperlos. Creo que no sirven para nada romperlos. Pero también están en todas las zonas. En todas, todas. Simplemente por, yo que sé, reventar la máquina propagandística de Eggman. ¿Pero a quién pretendes convencer a los animales? Y por otra pregunta. ¿Por qué hay animales normales y animales anormales? Por decirlo así. Como Sonic y compañía. Vale. No es este el camino, pero... Pero podría. Un momento. ¡Ajá! ¡Mierda! No. Creo que había llegado a la zona que no podía haber llegado antes. Pero creo que no había nada de todas maneras. O eso espero. Vale. No. Bien. Nada. Todo está absolutamente recorrido, creo. Ya no hay duda posible. Quiero ir para la derecha. Bueno. El camino de arriba... Ya digo, no obligatoriamente, pero suele... Suele tener premio. Y podría ser una máquina que transforma... Bueno, no que transforma... No, sí. Técnicamente transforma animales en... En robots. Los utilizan como baterías. Yo quería ir por arriba. El juego opina otra cosa. Son estalactitas lo que me estaba comiendo. ¡Anda! ¡Ah, qué interesante! No había pensado que eso podría funcionar así. Hola, me gusta estar equivocado. He conseguido las siete... Piedras. Lo cual causa que se destruyan todos los... Las máquinas. Porque... Hay dos posibilidades. Que al haber conseguido las siete piedras... Temporales... Automáticamente se rompan todas... Las máquinas. ¿O como he venido literalmente lanzado? ¿Lo hayas roto de camino? Parece que el arco me lleva a destruir. A lo mejor lo he destruido sin querer. Son dos posibilidades. No estamos súper seguros ahora mismo... De qué podría ser. Necesito comprobarlo en la siguiente zona. Porque a lo mejor se han roto todas automáticamente... Ya no me hace falta buscarlas, pero... No sé, el desafío... Es que si no, pasarse el nivel sin buscarlas... Sin buscar los cacharros esos... Va a ser un poquito más soso, ¿no? No hay fase especial... Porque ya están todas hechas. Maravilloso. Hemos hecho un buen futuro. Puede o puede que no por accidente en la zona dos. Un segundo. En la zona uno estaba rota... Pero claro, en la zona uno no había conseguido la esmeralda toda. No son esmeraldas. Son piedras temporales. Pero es que parecen, se parecen. Y este es el futuro bueno que la verdad es que se me olvidó ver cómo era antes. En los otros dos niveles. Hay una forma rápida de comprobar si hemos hecho el futuro bueno ya automáticamente en todo o no. Podría intentar ir al futuro en la siguiente área. Y si está en forma buena... Aunque no se debería distinguirlo. Es que realmente no me hace falta romper nada. ¡Hola! ¡Ay, Dios! Este jefe. Ah, no. Tenemos que sobrevivir y ya está. Vale. Entendido. Creía recordar... Este jefe no lo reutilizan en algún otro juego. No lo he vivido yo en otro... O es que vi este jefe en el futuro malo. Y por lo tanto la decoración cambiaba. De todas formas, los jefes del Sonic CD han sido un poquito... Poco jefes, ¿no? ¡Ay, qué cabrón! Quería conservar los anillos. Me estaba metiendo contigo. Vale. Hay frenado de más. Me ha podido el ansia. Eso que te llevas. Pero no te emociones tampoco. Es lo que tiene el rozamiento. ¿No eras tú tan listo? ¿Cómo caes en tu propia trampa de esa manera? Oh, Dios. Oh, Dios. Quita, 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 quita. Que aún la cago por burlarme. Jefes, jefes como tal no han sido... Han sido un poco pasivos los jefes. Por el momento. Robotnik tenía el plan de hacer viajes en el tiempo y movidas. Pero luego dijo... Bah, pues los jefes tampoco le da falta que me lo ocurre tanto, ¿no? No se va a poner a buscar la máquina esta. Waki War Bench. Vale. Lo primero es lo primero. Ay, Dios. ¿Por qué área? Vamos. Este es... Este es el quinto set de niveles, ¿verdad? Este es el quinto mundo, ¿cierto? Eh... Me gustaría ir al futuro antes que ir al pasado. Creo que podía haber llegado. Por... Por comprobar... Si hemos creado el futuro bueno o no. Segundo. Tengo... Historias... Del lore de Sonic. Esta vez sí. Vale. Eso ha sido un fallaco. Pero el futuro... Un momento. El suelo no me mata. El suelo me hace rebotar. Si llego al suelo. De hecho me hace rebotar un puñado. ¿Para qué me hace falta hacer ese plataformeo? Si puedo saltar y ya está. Tengo... Historia de... Amy. E historia de Metal Sonic. Porque son... Los de estos juegos. Y la verdad es que buscando historias... La verdad es que... Tengo historias para el Sonic 2. Tengo historias para el Sonic 3. Pero no tenía ninguna historia para el Sonic CD. Me ha costado encontrar... Algo de material... Para... El Sonic CD. Pero bueno. Tengo historias varias. Tengo historias. Pero... Lo que no sé es cómo viajar al futuro aquí. ¿Qué preferís? ¿Metal Sonic o Amy? Va a ser un poco complicado contar esto mientras estoy jugando. También no te voy a mentir. Lo bueno del jardín chavo es que es algo más pasivo. ¿Cómo demonios consigo velocidad? ¿Con tanta plataforma en medio para viajar a ninguna clase de tiempo alternativo? Tiene que haber alguna típica zona. Creo que esta va a ser la zona. Automático. Este futuro parece bueno. Yo creo que este futuro es bueno. En otras palabras. Creo que... Todo va a estar roto de forma automática. O sea, no voy a poder ver el futuro malo. ¡Jo! ¡Qué lástima! Bueno. Siempre mola ver cómo son los futuros buenos y o malos. Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho el futuro bueno a lo mejor solamente en la última área. No sé qué estoy buscando en el futuro, porque en el futuro no hay nada de nada. Lo único que tengo que buscar son formas de viajar al pasado, pero esto es claramente bueno. Bueno, son rosas y azules, es todo muy vaporwave, el futuro este, y por lo tanto es bueno. Todo el mundo lo sabe. O eso quiere decir que es malo. No estoy seguro del todo. Creo que eso no tenía que haber pasado. Dos historias de Metal Sonic tengo. Una es verdadera y otra falsa. Volvemos a... Yo creo que el mejor formato para esto es contar una historia... O sea, una de las dos historias es verdadera, otra de las dos historias es falsa. Hay que averiguar cuál es la de verdad y cuál es la de mentira. Antes agacharme ahí no ha funcionado, pero ahora sí. Dejarme que estoy... Tío, no sé pensar en dos cosas a la vez. Bastante case. Cual que a veces puedo pensar en una. Tengo, además, una historia de Archie y otra historia de Flickway Comics. Para quien no lo sepa, por lo que sea, los cómics de Archie son los cómics americanos. O sea, aproximadamente para la salida del Sonic 2, hicieron... Como material promocional, realmente más que otra cosa, cómics ligados al nombre de Sonic. En América, el publicista... O sea, el... El publicador, vamos, era Archie Comics en Inglaterra. Hicieron otros cómics distintos. Por Flickway. Flickway Comics, el productor, sí. Y... Y ambos siguen básicamente dos realidades distintas, basándose, ya digo, en la misma idea. ¿Por qué intento hacer siempre el plataformeo cuando puedo ir al suelo y que me envíe súper para arriba? Que es lo que quiero. De nuevo, sigo en el futuro. No he encontrado un pasado. Y eso es la meta. Hola, quiero huir de este futuro bueno, pero a la vez malo. Entonces, eeeh... ¿Esa es la trampa? ¿Una vez que vas al futuro bueno no hay forma de viajar al pasado? Sí, te he visto. Pero para ir para arriba tengo que ir para abajo. Mola que están los animalillos por ahí liberados en el futuro bueno. Ya digo, suponiendo que este sea el futuro bueno, claro. Puede ser toda una trampa para que me confíe. La guenquita del medio. Lo que quiero decir con todo esto es cuál queréis primero. La historia... ¡Aaah! Pensaba que estaba ya. Estaba ya. Si es que estaba ya. Pensaba que esto estaba hecho a posta para viajar en el tiempo. ¿Qué queréis primero? ¿La historia de Archie Comics, los cómics americanos, o la historia de Fleetway? Los cómics británicos. Que son ligeramente distintos. Pero por lo general la historia de los cómics... Los cómics británicos son un poquito más fieles a los juegos. Mentira. Realmente no es que sean más fieles a los juegos. Están más fieles... Son por lo general más fieles... A lo que se suponía que era la historia de los juegos según... Un archivo que... Bueno... Básicamente una cosa que se llama la Biblia de Sonic... Tal cual, sin coñas. En la que ponían directrices... Para... Sobre cómo... Sobre el universo de Sonic. Sobre cómo funcionaba el universo de Sonic. Ah, coño, me puedo enchar aquí arriba. De ahí salieron cosas como lo de... Ovi Quintobor... Como que el planeta se llamaba Mobius y cosas por el estilo. El... Que Sonic era marrón originalmente también. Que de hecho... De eso va a ir una de las historias. En parte. Y... Y cosas como que la... Cosas como que la esmeralda gris es la esmeralda de control. Por motivos. Pero bueno. Cosa que a lo mejor diremos en algún otro momento. No puedo volver para atrás. Este nivel es súper complicado de explorar. No de superar. De explorar. La verdad es que es un coñazo lo de que te manden para arriba a veces. Aunque si encuentro otra forma de viajar al pasado lo agradecería. Metal Sonic. Bueno, sí. Los cómics de Archie básicamente se basaron un poquito más en los dibujos animados estos. Con la resistencia y movidas. Y suelen ser más ridículos. Por lo general en mi humilde opinión. ¿Tiene que haber alguna forma de viajar al pasado aquí? Por favor. Esto es absurdo. Bueno. Metal Sonic. Entonces preferís Archie primero. La verdad es que voy a contar las dos historias porque una es verdadera y otra es falsa. O sea que. Hay que contar las dos para que intentar adivinar cuál de las dos historias es. Esto básicamente es cuento dos historias. Una es verdadera y otra es falsa. Basándome en los universos. Es verdadero o falso ya digo según el universo en el que estemos. Pero ya digo. Si lo piensas. Todo esto son productos licenciados. Por Sega. En la época. De los años 90. O sea que técnicamente aunque sean. Cánones. Que no son los cánones de los juegos. Supuestamente son historias que son canon. Y son muy ridículas. Esa es la coña. La coña es que Sonic. Ya digo. Según a quien le pregunte. Según en qué. Ya digo. Sonic es un producto que ha tenido tantas variaciones. Que no hay una cosa que defina a Sonic. En sí misma. Y eso es lo extraño de la situación. Pero bueno. Ya digo. Tanto es así que he ideado esto para que se vea. Que hay algunas historias que supuestamente son canónicas de Sonic. Que son tan ridículas. Que parecen mentira. Y es difícil distinguir la realidad de la ficción. Lo que quiero decir con todo esto. Es que no hay un puñetero. Tío. Creo que me lo he recorrido todo. Solo hay una forma de viajar al pasado. Y ya la he fastidiado. Esto no es posible ser. Vale. Yo creo que hay algún problema con esas dos cosas. Que me están. Por una parte vale. Porque aplastarte es morir de una. Pero por otra parte la he vuelto a liar. Esa hubiera sido una forma de viajar al pasado seguro. Sonic. Metal Sonic. En el mundo de Archicomics. Ah. Espérate. Aún puedo subir por aquí. Darme un minuto. Vale. Hay que explicar algunos conceptos para quien no sepa de qué estamos hablando. No voy a poder subir ahí arriba nunca. Esta historia como casi todas las que involucran a los cómics de Archie. Va a ser larga de explicar. Hay. Varias versiones de Metal Sonic en los cómics de Archie. Vale. Cada vez que. Que falla un Metal Sonic. O un Metal Sonic es destruido. Pues Robotnik suele crear otro. Y ya está. Realmente son Metal Sonic distintos. Pero bueno. El primero de los Metal Sonics. La adaptación entre comillas digamos que hicieron. Oye. ¿Alguien sabe decirme. ¿Qué juego salió primero? ¿Sonic 2 o Sonic CD? Porque digo que los cómics estos más o menos. Su origen es en la época. Aproximadamente del Sonic 2. Pero el Sonic CD. Salió técnicamente después. ¿Verdad? Aunque lo empezaron a desarrollar al mismo tiempo. Me parece que esa era la coña. Y por eso lo han puesto aquí. Como que el juego va antes que el Sonic 2. Primero porque tendría sentido. En un orden cronológico. Que se enfrentara primero a Metal Sonic. A lo mejor que no encontrarse con Tails y todo el rollo. Esto llevará a algún lugar. Imagino eventualmente. ¿No puedo saltar para arriba? Ahí arriba hay algo. Es confuso este nivel. El CD salió un año más tarde. Vale. Pero yo creo que los empezaron a desarrollar más o menos al mismo tiempo. Porque la historia de realmente de los juegos del Sonic CD y del Sonic 2. Es que lo crearon dos equipos distintos. En el Sonic CD se basaron más en el Sonic 1. Y en el Sonic 2 cambiaron más cosas. Lo hicieron algo. Evolucionaron más mecánicas. Y el Sonic CD es un poquito más, ya digo, fiel al Sonic 1. Que en el Sonic 2. Aquí es donde intenté viajar por primera vez al pasado, ¿verdad? ¿No? Creo que voy a tener que reiniciar el nivel. Esto es absurdo. Estoy casi seguro de que no hay más viajes al pasado. No es posible. ¿Esto qué pinta? El V-Ray va mal. Será por los colores del nivel. Tengo que reiniciar el nivel. Creo que no hay... He fastidiado mi única posibilidad de viajar al pasado. Y espérate que la vuelva a encontrar. Porque esto es el principio. No es posible. Aunque ya digo, técnicamente no me sirva de nada viajar al pasado. Pasado por romper la máquina. Quiero saber dónde está. Quiero verlo. Es más curiosidad mía que otra cosa. Y este futuro es una mierda. Es un laberinto. Vale. Una cosa que antes he cagado. A lo mejor por aquí hay algo. No. Me he llevado al mismo sitio que estaba. Vale. Dicho todo eso. Hablemos. Del Sony... Metal Sonic en los cómics de Archie. ¿Vale? Aunque ya no recuerdo lo que estaba diciendo antes a cuento de que venía. Eh. Creo que he visto un cartel. Hay varias encarnaciones de Metal Sonic en los cómics de Archie. Ahí abajo creo que hay algo. Creo que era decoración nada más. Ya me da donde tú veas. Me da igual. El primer Metal Sonic. La adaptación que hicieron. O sea. En los cómics. Tanto en el cómic. Americano. Como en el cómic británico. Básicamente hicieron una historia de adaptación. De... De la historia. Del Sonic. Del Sonic CD. ¿Vale? Donde contaban el origen de Metal Sonic. La historia de Archie Sonic. La verdad es que es nada. Es un cómic de estos cortos. Ni... Ni... Ni dedican varios... Ni dedican varios capítulos a explicar la historia. Ni nada. Es literalmente uno. Y eran cortillos. No explican la historia del Sonic CD. Simplemente... Integran a Metal Sonic dentro de la historia. Lo que hacen... Es... ¿Y ahí arriba tengo que poder ir? No. No me ha servido de mucho. Nada. Simplemente... Robotnik busca una excusa para hacer que Sonic vaya a una zona. Donde le tiende una emboscada y aparece Metal Sonic. Que puede hablar. Por cierto. El Metal Sonic de los cómics puede hablar. Eh... Y le hace... ¿Sabes qué? A lo mejor tiene que haber explicado la historia de Metal Sonic después. Cuando lleguemos a la parte relevante. Que es el enfrentamiento entre Sonic y Metal Sonic. Hace que Metal Sonic y Sonic se enfrenten a una carrera. Básicamente una recreación de la escena en la que te enfrentas con Sonic contra Metal Sonic. Que veremos ahora después. Ah, menos mal. Este pasado no lo encontré antes. La pregunta ahora es... Esto me va a empujar para adelante. Y va a hacer que corra. Mierda. Vale. Creo que ese debería ser un sitio bueno para poder viajar al pasado. Esto es importante. Perdonadme un minuto. Aunque la historia esta la voy a contar pasado mañana por la tarde. ¿Esto no me da suficiente velocidad para activar el modo de viaje? Vaya. ¡Ah! La primera versión de Metal Sonic simplemente Sonic se pone... Hace la carrera contra él. Y cuando están ahí ya casi a punto de llegar... Pues Metal Sonic se burla de él. Alguna cosa típica de... Ah, yo soy la versión definitiva. Etcétera, etcétera. Lo típico. Pero no, no. Me lo estaba tomando en serio. Y Sonic corre más rápido. El otro intenta... Ah, no. El Sonic... Cuenta que estaba probando una nueva técnica. Que es el Super Peel Out. Lo de hacer la figura 8 con los pies al correr. Lo cual le da más velocidad. Lo cual hace que... Super Sonic al intentar... O sea, Metal Sonic al intentar alcanzarle... Ahí está el pasado de antes. Tengo dos oportunidades entonces. Para intentar hacer esto. Al intentar alcanzarle pues tenga que meter más potencia al... Al... ¿Cómo se llaman esto? Al jet que tiene detrás en la espalda. Para... Para alcanzarle. Y entonces se sobrecalienta y literalmente se funde sus propias piernas. Y acaba destrozado. Aunque bueno, ese Metal Sonic no muere. Ese no es el final. Metal Sonic no es destruido. Simplemente le deshabilitan. El resto atacan a Robotnik. Que estaba esperando en la salida. Y nada. Le derrotan y ya está. Se queda la cosa en nada. Pero ese Metal Sonic... Luego vuelve. ¿No hay forma de subir ahí arriba? Como subía antes... Sí hay forma. Con el muelle. De abajo. Joder. Con el suelo. Esto no es la historia. Sí, sí. Es muy metal. O sea, pero acaba literalmente fundiéndose sus propias piernas. Todo esto es verdad. Esto es la primera vez que aparece Metal Sonic. Porque aparece varias. Antes de eso creo que tengo una forma para conseguir viajar en el tiempo esta vez. Empezar con velocidad. Vale, este no es el sitio para viajar en el tiempo. Comprobao. No pasa nada porque tengo dos oportunidades esta vez. No solo una. ¿La parte de arriba es mejor? Si antes no lo conseguí es... Un segundo. Tengo que buscar sitios más. Menos mal. He caído encima. Esa era la coña. ¡Joder! ¿Cómo cuesta? Y ahora tengo que viajar al pasado. Aunque la verdad es que si encuentro en el presente... ¿Dónde está la cápsula? También me doy con un canto en los dientes. ¿Sabes? ¡Uh! El... Presente es, la verdad, bastante más peligroso que el futuro. Bueno, hay enemigos y cosas que te pueden fastidiar. Menos mal que hemos conseguido las emeraldas ya y literalmente me dan igual. La meta está aquí de nuevo. Va a ser chungo de narices. Al final estos niveles me van a costar más tiempo del que esperaba. Misma estrategia. Pero esta vez voy a pegar un saltito para no arriesgarse. Vale. Interesantemente los circuitos estos ya estaban integrados en el pasado. Es el pasado y ya estaba bastante liado. Robónica ha estado aquí bastante tiempo entonces. En esta zona, en el pasado. ¿De qué va? Ahora. El mapa este es chungo de navegar. ¿Cómo voy a encontrar la cosa de encontrar? Porque lo he explorado todo un huevo. Pero en el futuro lo cual no sirve para nada. Esa es la coña. ¡Concéntrate! Estamos hablando de Metal Sonic que se funde las piernas a sí mismo. Muy heavy metal todo, efectivamente. Pero bueno, ese Metal Sonic luego vuelve. Eventualmente, lo que ocurre con ese Metal Sonic es que se vuelve bueno. Robónica le pone una gema de... No, sí, es una gema del poder. En la adaptación que hace el The Knuckles Chaotix. Lo cual le da la... La posibilidad básicamente de pensar por sí mismo. Lo cual hace que eventualmente se enfrente a Sonic y Tails. Secuestra a Tails. La nueva versión con la gema esa del poder está con las capacidades potenciadas. Por lo tanto, es más mejor. Pero tiene la capacidad de razonar por sí mismo. Aún así es un poquito sádico. Y pone a Tails en la cima de un volcán. Tiene su viaje al futuro, lo sé. Pero creo que en este nivel va a ser fácil no tener mucha velocidad. Le pone una gema del poder. Le da la posibilidad también, ya digo, de pensar por sí mismo, etc. Sádico. Pone a Tails en la cima de un volcán que está a punto de entrar en erupción. Y desafía a Sonic a una carrera a la cima del volcán. Mientras tanto... O sea, Super Sonic... O sea, Metal Sonic, joder. Es una versión que es súper más la polla. Es literalmente bastante más rápido que Sonic. Puede llegar a la cima del volcán mucho antes. Así que se dedica a ponerle trampas por el camino a Sonic. Y a interceptarle por el camino. A fastidiar un poquito en general. Ahí tiene que haber algo. ¿No? ¿No? Eventualmente... Llega a la cima del volcán Sonic. Va a rescatar a... O sea, en lugar de enfrentarse a Metal Sonic, al final, pues... Básicamente se va... El volcán está entrando en erupción en ese momento. Y entonces Sonic se va a sacrificar por Tails. Viendo eso... Los actos de... De altruismo, básicamente, de Sonic. Pues eventualmente... Aparta a Sonic del medio. Y él se saque... Para... La erupción del volcán para que puedan escapar... Sonic y Tails. Toda esta parte es de verdad. Toda esta parte es la de verdad. Todavía no me he inventado nada. Esto no es la historia. Eeeh... Ese Sonic... O sea, ese Metal Sonic... Queda enterrado debajo de la lava del volcán. Vamos y se le da por muerto. Entonces es cuando Robotnik empieza a crear nuevos Metal Sonic... Y que acaban destruidos todos... Eeeh... Todos... Al paso del tiempo. Joder, macho. Quiero ir a la izquierda, pero no sé si puedo por ahí. Parece que podría haber algo. Intentar ir desde el otro lado. Es que ya digo, necesito... Esta historia tiene... Tiene historia. Las siguientes versiones de Metal Sonic acaban muriendo eventualmente por unos motivos u otros. Ahí está la máquina, ¿dónde? ¿Me la he saltado? ¿Dónde estaba el escudo? ¿Qué escudo? Vale, aquí es donde estaba yendo. O sea, que ese camino ya lo he recorrido. ¿Dónde decís? ¿Hola? ¿A qué os referís con un escudo? Es muy frustrante este nivel con lo de volver para arriba de inmediato. ¿Dónde conseguí yo el escudo? Esto es imposible. Creo que voy a morir. Los anillos se han ido a cuenca. Demasiada electricidad. ¿Locura por aquí decís? No veo nada. Me estoy volviendo loco. No esperaba que esto funcionara, pero sí. Por aquí ya he venido. No podría... No puede estar por aquí. Paciencia. Bueno, el caso es que crea nuevas versiones de Metal Sonic. Nuevas versiones de Metal Sonic Robotnik. Una de ellas, la penúltima. No estoy súper seguro, la verdad. Algunos detalles se me súper escapan. Una de las demás versiones. Bueno, perdón. Que la historia continúa. La primera versión de Metal Sonic, la que se volvió buena, eventualmente se convierte en su propio personaje. Lo recrean a ese Metal Sonic con partes de otros Metal Sonics que han destruido los buenos. Y se convierte en Sard, básicamente, su propio personaje, que es un Metal Sonic con personalidad buena. Pero justo, nada, muy poco después de que eso ocurra, a ese Metal Sonic lo destruye el Metal Sonic actual. ¿Al Metal Sonic bueno lo destruye el Metal Sonic actual? Ah, no. No el actual, el antepenúltimo o algo así. El siguiente Metal Sonic... No sé dónde está la máquina, esto es absurdo. A ver que me acuerdo del... Porque es que esta historia no la tengo apuntada. Las cosas... O sea, llegar hasta donde quiero llegar para contar la historia todavía... Esta parte es todo verdad. Esto todavía no es nada. Básicamente, el último Metal Sonic se está enfrentando con Shadow... Y puede utilizar Chag Control. Lo cual, en la pelea, Shadow contra Metal Sonic, se acaban teletransportando a distintos mundos. Uno de los mundos en los que se teletransportan... Esta ya sí que es la historia. El último Metal Sonic, vale. Cada vez es una versión más mejorada. El último Metal Sonic también tiene personalidad, pero no tiene la personalidad del Metal Sonic bueno. Simplemente otra personalidad, no sé por qué estoy yendo... Hasta la salida. Encontraré dónde está la máquina, lo juro. Aunque sea lo último que haga. Aunque muramos yo y todos los presentes. A lo mejor está super al principio, ¿no? El Metal Sonic al final también tiene su propia personalidad y puede hablar y todo. No, sí, sí puede hablar, puede hablar, puede hablar, puede hablar. No he mentido. Acá van teletransportándose a distintos mundos. Metal Sonic y Shadow luchando. Uno de esos mundos es, si lo recordáis, del mundo del que ya hablamos... De Skurge. Que es cuando ocurren todos los eventos de Super Skurge. Otro de los mundos en los que se teletransportan, Shadow y Metal Sonic en su pelea, es... El mundo de Blaze. El mundo de Blaze. ¿Vale? Sonic, o sea, Shadow con la ayuda de Blaze y Marine acaban cargándose, literalmente cargándose al Metal Sonic este. Le pegan un cañonazo al... Al Metal Sonic con el barco este de Marine. ¿Cómo se llamaba el...? Era el... Algo del Tornado también, era un nombre, el nombre era una referencia a algo, pero bueno. Metal Sonic se le da por muerto. Pero no, bueno, Shadow vuelve a su mundo. Y al Metal Sonic se le da por muerto, pero se queda en el mundo de Blaze. ¿Vale? Porque ya digo, son dos mundos distintos. ¿Qué ocurre? Y aquí es cuando empieza la coña. Si recordáis... He dicho en alguna ocasión que al... Al mundo, por problemas, literalmente por problemas legales... Con Ken Penders y sus movidas, de las cuales ya hablaremos en alguna ocasión. Metal Sonic... O sea, los personajes de Ken Penders básicamente tuvieron que desaparecer del mundo de Sonic. Y entonces le hicieron un reset al mundo. Hay un evento que ocurre en un momento de la historia. En el que al mundo tienen que hacerle el reinicio. Y hay muchos personajes que desaparecen del canon. Básicamente, os explico un poco de qué va la historia. Robotnik crea... Bueno, Eggman a este punto ya sí que era Eggman. Crea una... Una máquina que se llama el Super Genesis Wave. Genesis por referencia al nombre de la Genesis, de la Mega Drive en América. Tío, esta máquina no existe. A mí me han engañado. ¿Me he vuelto loco o me la he saltado ya? Pero sí, se tienen que reiniciar el mundo. Entonces muchos personajes se borran de la historia. La historia cambia como si no hubiera ocurrido. Y... Algunos... Muchos de los personajes, casi todos los Equidnas, desaparecen. Knuckles vuelve a ser el último sobreviviente de la especie Equidna y todo el rollo. ¿Qué pasa? Que en el reinicio del mundo... Bueno, primero, todo el multiverso, o casi todo el multiverso, desaparece. Porque ya comentamos en alguna ocasión que había múltiples versiones del mundo de Sonic. Que una de ellas era el Sonic malo y todo el rollo. Joder, la hostia. A lo mejor la máquina tiene que estar a nivel del suelo y navegar por el suelo en este mapa es imposible. Cuando ocurre el reinicio, ya digo, se reinician todos los mundos. Excepto el mundo de Blaze. El mundo de Blaze cambia, igual que el mundo de Sonic cambió. También cambia el futuro de Silver porque en ese momento ya había... Ya había aparecido Silver también. Su futuro también cambia realmente. Ahí abajo hay una esta para viajar al futuro, pero en el suelo. No se puede estar en el suelo en este puñetero mapa. La máquina tiene que estar abajo. La máquina tiene que estar abajo. Es imposible estar abajo. ¿Hay alguna forma de apagar el suelo para que no te haga saltar hacia arriba? Por aquí ya he venido cientos y cientos de veces. No puede estar aquí. Eventual, hay algunos segundos, literalmente segundos en los que el suelo está desconectado. Y no te haces saltar hacia arriba. Pero, ¿cómo averiguar cuándo es eso? Es demasiado poco tiempo. Porque por ahí abajo hay algo. Ahí abajo hay un agujero. Este nivel no ha sido el mejor para intentar hacer lo que estoy haciendo. Que es explicar cosas. Ahí abajo hay algo. No. No puedo. Se tiene que poder... No es posible. El resto de niveles han sido súper fáciles de encontrar las cosas. Un segundo. No. Pero a lo mejor esa es la idea. Coger estas plataformas, aunque sea para mirar. Ese hueco de ahí. ¿Veis ese hueco de ahí? Ese hueco de ahí es el que me mosquea. Tiene que haber algo. ¿La máquina está por arriba? He recorrido todo lo arriba que hay casi seguro. Espérate. A lo mejor puedo bajar por aquí. Darme un minuto. Tener un poquito en mente lo que he ido contando de Metal Sonic. Ahora terminaré la historia en algún momento de la vida. ¡Hola! No esperaba esto, pero gracias. ¿Me das anillos infinitos? Podría ser esto un buen punto. Metal Sonic. Ah, sí. El universo de Blaze se reinicia. Entonces cambia ligeramente. Sin embargo, Metal Sonic. El Metal Sonic que se le quería muerto ahí abajo. No había nada de verdad. El Metal Sonic que se quería destruido. Cambia también. Entonces. Si sabéis cómo funciona el Sonic Rush Adventure. Todos los enemigos son de temática pirata. Entonces se convierte en el Capitán Metal. Metal Sonic se convierte en el mundo de Blaze. Cuando se reinicia el mundo básicamente. Y la historia cambia para eliminar algunos personajes. Ese Metal Sonic se mantiene en el mundo de Blaze. Pero básicamente se convierte en su propio personaje. Que se llama el Capitán Metal. Su aspecto cambia ligeramente. Tiene así como una especie de parche en el ojo. Y habla estilo pirata. Habla estilo pirata. Básicamente Metal Sonic. Tiene un chip de personalidad. O una gema que le da personalidad propia. Y la utiliza para convertirse en una especie de pirata de descuento. No si dice habla yeh no sé qué. Todo en estilo pirata. Es un poco ridículo. Pero de eso se trata. ¿Seguro que está la máquina por arriba? Voy a ir recorriendo los arribas. Me fío. Ahora los arribas no me quieren. ¿Cómo de arriba estamos hablando? Por aquí ya he estado. Esa es la primera historia. Shadow y Metal Sonic se enfrentan. Su enfrentamiento hace que utilicen ambos varios Chaos Control. Lo que le lleva a distintas zonas. Una de ellas la zona de Blaze. Ese Metal Sonic se queda atrapado en la zona de Blaze. Básicamente en el mundo de Blaze. Y cuando ocurre el reinicio universal. Básicamente se convierte en un pirata. Eso es toda la historia. Lo que pasa es que a lo mejor tenía que poner en perspectiva varias cosas. Como lo de la gema de poder. Que hace que sí que pueda hablar Metal Sonic. Que tenga su propia personalidad. Esto no puede ser. Esa máquina no existe. Es mentira todo. Voy a quedar atrapado aquí por los restos. Y esta solo es la primera zona de Quartz Quadrant, ¿no? El primer nivel. También cuesta ver menos la máquina cuando es grande y no aplasta. ¿Está en eso de ahí? Pero eso no succiona siempre. Solo te aplasta. Debería solo aplastarte. Baja para abajo Sonic, por Dios. Segunda historia. Metal Sonic. En los cómics británicos. En los cómics. ¿Desde cuándo te succionan estas cosas? No deberían succionarte. Es que esto normalmente no te succiona. Cuando ha ocurrido en el otro nivel pensaba que era un bug. Y estaba atravesando yo el suelo. Ah, Dios mío. No lo puedo creer. Pero sí estaba destruido ya. Hemos visto el futuro. Bueno, sabemos que no hace falta destruirlo. Pero quería ver dónde estaba. Más que por curiosidad, por otra cosa. Pero ya estaba a punto de rendirme en un par de ocasiones. Bien. Ahora sí que puedo, Dios mío, recuperar la potencia cerebral para pensar en otras cosas. En lugar de repetir, no hay ningún sitio como en casa, no hay ningún sitio como en casa. Metal Sonic en los cómics británicos es un poco diferente. No hay un Metal Sonic. Eso estaba a nivel del suelo, sí, pero se hace desde arriba. Es la coña. No hay un solo Metal Sonic en los cómics británicos. Es una cosa que se conoce como la hermandad de Metallix. El origen de la hermandad de Metallix o una hermandad. Es que aquí sí que adaptan la historia de... En los cómics británicos sí que adaptan la historia de Sonic CD. No es simplemente una nota al pie. Pues así es como salió Metal Sonic, ¿sabes? Porque a Eggman se le ocurrió. En la hermandad de Metallix, Robotnik va al Little Planet, va al planeta este en el que estamos. Voy a volver al pasado para volver a intentar encontrar la cosa de encontrar, pero tampoco tengo grandísimas esperanzas. Espero que la mecánica haya cambiado ligeramente en este nivel. Alguna forma de viajar al pasado que veamos, sabes que me da igual, pero hay más nivel por la izquierda. Y eso es mala señal. Había un pasado por ahí. Pero también había suelo que te refleja, entonces... Mal rollo. Esto tiene pinta de nivel más... Nivel. Au. Impaciente. Uh, qué susto. Básicamente la hermandad de Metallix es una fábrica, que crea en el mundo ese del Little Planet. Automatizada. Little Planet, por cierto, funciona, aunque eso también es normal, también es canon en el juego este. Por lo visto solamente aparece una vez cada mes o algo así, y luego el planeta desaparece. Por eso, Robotnik le ha puesto una cadena gigante al planeta, para mantenerlo en su sitio. Ya he visto el viaje en el tiempo, está literalmente al principio del todo. Pero ahora no puedo subir. No llego. Creo que he visto una plataforma que a lo mejor me devuelve para atrás. Ya digo, es un planeta que básicamente tienen a Metal Sonic, cuya función es crear Metal Sonics, que se repliquen entre ellos, y se queden automáticamente funcionando todo el tiempo, para luego, pues eso, tener un ejército de Metal Sonics, y acabar con Sonic. Lo que ocurre es que eventualmente esos Metal Sonics se revelan. Vale, tengo que saltar ahí a ciegas, entendido. Crean a un comandante, básicamente, el Metal Sonic rojo que se ve básicamente en Knuckles Chaotix. No quiero viajar al futuro, gracias. Es básicamente el comandante de los Metalics, el general, el mandamás. Tiene un nombre, pero es que lo he olvidado. Pero todo esto es cierto. Esos son los Metal Sonics de este mundo. Sonic va a Little Planet. Ah, mira, ha pasado. Guay. Sonic va a Little Planet, y acaba derrotando con los Chaotix, a los múltiples Metal Sonics, con viajes en el tiempo, como hablamos. ¿Os acordáis de la historia que contamos cuando el Jardín Chao, me cago en tu padre, de que Sonic es realmente el culpable? ¡No! Casi viajo. He jodido mi pasado otra vez. Que Sonic tiene que viajar al pasado para generar, para crear el fallo otra vez, en el mismo sitio. Básicamente Sonic es el culpable de que Robotnik se convierta en Robotnik, y sea malo. Pero porque tiene que viajar en el tiempo para hacerlo, porque si no, sin Robotnik, los Metalics no tendrían ningún punto débil, porque la única forma que tiene de destruir a los Metalics es con un dispositivo, porque cuando Robotnik crea a los Metalics, que se llaman Metalics, y sigue siendo raro, no se llaman Metal Sonics, les pone un dispositivo de autodestrucción, en caso de que se rebelen, como acaba ocurriendo, normal. Porque le gustan los robots rebelarse contra Robotnik también a la mínima oportunidad que tienen, pero esta vez dijo, ah, autodestrucción, ya está. Pero como viajes en el tiempo, los Metalics pueden hacer que Robotnik no sea malo, y por lo tanto nunca les traicione con el dispositivo de autodestrucción. Claro que crea eso la paradoja de, oye, pero si Robotnik no existe, porque sigue siendo bueno y no se ha convertido nunca en malo. ¿Quién coño os ha creado a vosotros? Pero vale. ¿Qué más da? Pero todo eso es verdad. Ahora, la trama es que después de eso, ya por fin se le da a los Metalics por muertos, pero obviamente no podía ser tan fácil. Los Metalics acaban volviendo y ni siquiera he podido viajar al pasado. Estos niveles son ridículos. Los Metalics vuelven y no solamente eso, sino que han creado una nueva versión de 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 Metalics, vamos, Metalics Mark III, aunque realmente Neo-Metallics. Imaginaros el Metal Sonic del Sonic Heroes. Eso. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene el Metal Sonic del Sonic Heroes? Que el Metal Sonic del Sonic Heroes puede transformarse en otra gente, cosa que utiliza en ese juego. Básicamente, el Metal Sonic, el Neo-Metallics, es que es raro de decir. Puede copiar habilidades, sí, pero también puede hacerse pasar por otra gente. Básicamente se hace pasar por Sonic, otra cosa muy típica de estas historias, lo de suplantación de personalidad. Se hace pasar por Metal Sonic para que le culpen de múltiples crímenes que están ocurriendo y todo eso. Una campaña de desprestigio para que Sonic tenga que volverse fugitivo y no pueda... Y no pueda... Ya digo, pierda el respeto de la gente y no pueda actuar por ahí con libertad. ¿Cómo demonios viajo al pasado? Aquí no hay ninguna zona buena para viajar al pasado. Ah, mira, hay otro pasado por ahí. Te maldigo. El caso es que en realidad Metallics sí que está destruido. No es Metallics el que ha creado este nuevo Metal Sonic. En realidad todo esto era un plan de cómics británicos. No tenemos a Snively, no tenemos al... Si recordáis, porque ya digo lo comentan en alguna ocasión, ¡esto me da velocidad! El Metal Sonic este en realidad... Bueno, por cierto, la forma de destruir a este Metal Sonic que se estaba... Bueno, Sonic descubre que estaba haciéndose pasar por él. La forma de destruir a este Metal Sonic es efectivamente un volcán también. La lava de un volcán acaba... Aunque en este caso Sonic es el que causa la erupción del volcán y Metal Sonic se queda atrapado y pues eso acaba siendo bueno, Neo Metallics. Sí que había un muelle ¿cómo? Si salto consigo velocidad ¿podría haber viajado aquí? No lo sé. Entonces ¿podría haber salido por aquí todo este tiempo? Vale, ya estamos en el pasado. Vamos a buscar la máquina ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero sí, de nuevo la historia medio se repite. El volcán acaba causando la destrucción del nuevo Metal Sonic. Aunque al final se acaba descubriendo que realmente Metal X no había vuelto sino que era Grimer el 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 lacayo de Robotnik el que había creado a a Metal a Neo Metallics porque quería vengarse de su quería vengarse pues de lo que le había pasado a Robotnik porque en este momento Robotnik está en teoría se supone fuera de combate por decirlo así y por eso la campaña de desprestigio y todo el rollo y Sonic tiene que volverse ahí en plan fugitivo ante la ley y el caso es que funciona porque al fin al cabo tampoco tiene ninguna prueba Sonic que demuestre que era Metal Sonic el que porque esto le ocurre a Sonic mientras está por su cuenta nadie se entera de todo esto y esa es la historia de Metal Sonic Neo Metallics en el universo del de Sonic del cómic de Sonic británico Fleetway de nuevo estas historias técnicamente no son canon en los juegos pero son canon en su propia realidad que está licenciada por SEGA así que eso una de las dos es de verdad otra de las dos es de mentira historia de Archicomics Metal Sonic acaba en el universo de Blade se le da por muerto y cuando se reinicia el universo que eso es una cosa que ocurre el universo se reinicia el universo de Blade se reinicia también y Metal Sonic acaba formando parte de ese universo como un ser llamado Capitán Metal en inglés suenará mejor pero es que en español si lo piensas se llama Capitán Metal es raro no quiero viajar al futuro no quiero salta gracias la historia de Flickway Neo Metallics en lugar de Neo Metal Sonic es una versión como la versión del Sonic Heroes pero de nuevo la adaptación es un poco libre de la historia y se hace pasar por Sonic para que Sonic tenga que ir por ahí de fugitivo por la vida y le persiga a la policía etc bueno no la policía no en realidad es Goon pero sí básicamente es lo mismo me tenéis que dejar un momento porque este juego no se puede minimizar o sea no se puede no puedo interactuar con Twitch sin que el juego se minimice voy a hacer la predicción que no la tenía lista de nuevo esto es para que juguéis las sardinas para ganar y o perder ellas y tenemos otra historia de Archie contra Fleetway que siempre son divertidas ahora solamente una es de verdad ¿cuál es de verdad? dos minutos de votación Archie Capitán Metal Fleetway Neometal Sonic en plan solo ante el peligro Sonic y el volcán y eso confirmar predicción sí gracias ¿por qué me está mostrando esto? gracias sí quiero que la gente se deje sus sardinas ok eso es todo volvemos al juego era más es mejor perder ah no la meta ha costado pero eventualmente lo hemos hecho lo que no hemos conseguido es salir de este nivel sorprendentemente y eso que decía que ya quedaba poco para terminar el juego este porque ya hemos hecho la parte más difícil coleccionar las esmeraldas que no son esmeraldas pero es que no hay huevos a encontrar en estos niveles las maquinujas sal por el otro lado no aquí arriba ya ha estado hubiera sido a lo mejor mejor sí la coña es Sonic Metal Sonic Pirata o Metal Sonic Terminator ¿qué preferís? ¿cuál os mola más? aunque da igual cuál os mole más porque solamente uno es de verdad el otro está inventadísimo todo está inventadísimo porque ya digo no es el canon de los juegos pero de nuevo productos oficiales licenciados por Sega así que Terminator sería Fleetway Capitán es que me encanta Capitán Metal es Archie no 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 me lo hagas vamos a apostar tiene que estar al principio si está en alguna parte la máquina tiene que ser al principio y hay una zona ahí donde no puedo acceder sí puedo acceder la máquina tiene que estar aquí me juego lo que sea este sitio es demasiado sospechoso y difícil de entrar ahora miraré los resultados de las votaciones creo que han terminado ya pero cuando terminemos este nivel un momento de suspense de nuevo también voy a hacer que las votaciones duren poquito tiempo porque si no la gente puede buscarlo en internet prefiero que no también aunque las historias que cuente son falsas algunas de ellas suelo introducir bastantes elementos de verdad eso es todo no hay nada aquí me niego a creerlo sí que estaba aquí la máquina no estaba loco menos mal vale podemos ir al final solo quiero ver dónde están simplemente por conseguir en mi mente el 100% haber hecho las dos cosas eso es todo pero ojalá ojalá te sacaran el final bueno pero las máquinas siguieran estando yo que sé por no sé coleccionismo interrogación la verdad es que es mucho más fácil conseguir las piedras del tiempo también te digo no he conseguido hacer ningún mapa de las piedras del tiempo a la primera habría que cogerle bastante práctica aún así es más fácil que encontrar en algunos sitios esto y mira que el resto de niveles ¿sabes qué? solamente por quart quadrant creo que merece la pena conseguir las piedras del tiempo el resto de niveles han sido fáciles estos niveles han sido imposibles encontrar el bicho santa madre de dios qué complicado el nivel no el nivel es encontrar la cosa de encontrar ala porque el nivel en realidad es fácil mira vamos para la T no viene antes por aquí creo ah no si ya sé dónde estoy salta para el otro lado pero bueno me vale también y meta es que es ridículo lo corto que es vamos a desvelar cuál es la historia de verdad pero puedo desvelarlo ya tengo que mostrar porque tengo pruebas no tengo preparadas las pruebas de las historias de Metal Sonic tengo preparadas las pruebas de las historias de Amy no pasa nada puedo desvelar que la historia de verdad es 7 personas han votado Archie 5 personas han votado Flickway pero se han jugado más la gente que ha votado Archie sería bueno que la historia de verdad fuera de Flickway sin embargo me temo que la historia de verdad es la de Archie Comics no me vuelvas a mostrar estas cosas porque me estás mostrando que sí Archie es la historia correcta bueno correcta pruebas calla y creerme efectivamente no puedo generar las pruebas darme un minuto estoy falsificando pruebas darme un segundo en qué número aparecía esto aparece en 195 vale un segundo no tú no ay Dios tiene que salir el Sonic 50 de IDW quiero verlo cuando pueda este es el cómic británico este es el cómic que busco no este no he fijado cuántas ardenas ha jugado la gente uno lástima 195 creo que he dicho ah no 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 es esto lo que busco me estás guiando mal esto es cuando aparece ese metal sony pero no cuando se convierte en metal capitán metal sonic universe 55 ya sabía yo vale que es después del reset creo que el 50 es más o menos cuando ocurrió el reset 55 que fue una de las primeras historias bla 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 si no el número 55 es literalmente después del reset vale perdón ya estoy esto es la historia de básicamente después del reinicio de del universo Amy y por algún motivo Bean y Cream y o sea Bean y el oso polar como se llama Bark ¿no? acaban en el mundo de Blaze contra los piratas etc y se acaban enfrentando al resultado del reinicio en el universo este que es ajá capitán metal y si habla como un pirata y bueno están con las esmeraldas las esmeraldas las movidas pero esto es capitán metal es el metal sonic que vino del universo original reformado el otro es mentira no hay adaptación en los cómics de de Fleetway de de metal sonic de de neo metal sonic digamos los metallics si que acaban destruidos después de después de de las cosas de ay perdonad no tiene Garfio una lástima es verdad ahora si me permitís vamos a avanzar en el nivel este y luego hablamos de las historias de Amy porque tengo preparadas dos las historias de Amy si que las tengo un poco mejor preparadas estas tenía apuntada el problema es que solamente tenía anotaciones de alguna de esta historia y no tenía la historia preparada para no equivocarme en los detalles entonces ha sido un poco porque si pero bueno he tenido que ir tirando mucho de memoria y me arrepiento no las tenía bien preparadas pero es que como no he preparado ninguna historia los otros días pero es que del sonic cd la verdad es que hay poquitas cosas archi suele ser más ridículo que Fleetway en sus adaptaciones de sus movidas ah el jefe es ya y cuesta menos sacar material de ahí y como no hizo realmente adaptación del sonic cd sin embargo en metal sonic tiene muchas encarnaciones no sabía muy bien poder tirar hasta que me acordé de del capitán metal pero claro explicarlo es un poco farragoso sin tenerlo así muy bien preparado tengo que subir con la plataforma para pegarte a ti entiendo ok los jefes de este sonic son siempre muy particulares y no muy creo que tengo que pegarte a ti y no es sencillo saber como van a ser de antebrazo no no te puedo pegar a ti puedo sobrevivir y seguir subiendo hasta que te acabes autodestruyendo o algo no puedo moverme de la piedra esta te has autodestruido de alguna forma guay pero mira que bien baila son originales sí pero un poquito anticlimáticos casi siempre esperas más de ellos que tengan un poquito más de chicha los jefes los niveles a salvo este a lo mejor están bien son de exploraciones una vez que entiendes que son de exploración es fácil de entender el concepto Star of the Speedway esta no es la última zona cuando cuento la historia de Amy ¿sabes qué? lo contamos para terminar ¿vale? cuando lleguemos al final del juego porque es que siento eso era la máquina darme un segundo ¿dónde estaba? ¿dónde estaba lo del pasado? estaba la máquina lo juro buenísima la música de esta zona como siempre pero lioso el nivel la he visto luego viene Metal in Magnus ya pero Metal in Magnus creo que es especial ¿no? en plan no hay que buscar máquina en el pasado tengo entendido puede no lo sé ¿dónde está lo del viaje al pasado? ¿dónde está que he cogido antes aquí este viaje al pasado es el que he cogido a lo mejor no era la máquina lo que he visto y me he confundido con el dibujo de esto de la pared me he emocionado de todas formas he fastidiado mi viaje al pasado creo que he visto esto y he pensado que era la máquina destruida porque claro en el presente también se queda destruida creo ¿no? tengo otro pasado no quiero liarla déjame explorar el nivel un poco para adelante ¡ah! tengo un futuro no puedo aprovechar esta zona para correr sin embargo este looping y eso que viene ahí después me da velocidad indica buen sitio para empezar a correr vale al pasadete y ahora a buscar la máquina esto es malo porque este nivel sí que tiene pinta de ser más de velocidad esto ya lo he vivido pero me quedo en el pasado que para el caso es lo que quería me han vuelto a engañar no sería la primera ni la última vez el viaje en el tiempo causa tu muerte estoy yendo por la ruta superior que no siempre es la respuesta como vimos en el último nivel ¡wiii! estos agujeros no me inspiran la mayor de las confianzas busquemos la máquina lo malo de que el nivel sea tan rápido es que puede tener sus propios problemas ahora vale Jesucristo coge el volante si veis la máquina me lo decís porque yo no sé si la voy a ver no futuro no necesito más velocidad para no ir al futuro ah 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 no vale darme una semana para coger velocidad ok interesantes pinchos Dios el juego quiere que avance para la izquierda lo sé por eso no lo quiero hacer al revés al revés loco corre si mola que cuando dejas o sea que cuando caes mal en un área pasas al otro área el nivel está muy bien pensado pero no ayuda a explorar esta vez lo bueno que metía en este nivel en Sonic Mania que en Sonic Mania por lo menos la meta era velocidad correr aquí la meta es explorar y por desgracia el mejor nivel caro para correr en este juego caro es el peor nivel para explorar o el segundo peor digamos espera 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 sé lo que pretendes corres corre voy a tener que pararme a cada momento no me fío nada del juego y de nuevo no hace falta romperlo que la verdad es que conseguirlo en qué plano estoy otra vez he vuelto aquí me lo he saltado antes del loop ¿cuál loop? solo he visto un loop y en el loop de abajo no hay nada confusión ¡ah no! mierda me han engañado difícil frenar eso es por aquí no he venido pero ahora por aquí sí he venido ¿estáis seguros que me he saltado la máquina? de nuevo ¿sabes qué? creo que conseguir las piedras cuando las hemos conseguido merece la pena porque en estos niveles a veces estoy en un plano a veces estoy en otro plano ¿sabes qué? adelante coge este camino ¿por qué no? tú sabrás a dónde vas esto es un bucle infinito es una buena zona para viajar en el tiempo vale entendido pero no me ayuda a lo que quiero hacer ¡tío! ¿cómo cambio de plano a veces? en la izquierda de todo dentro de la parte donde puedes caminar en el techo ¿seguro? ¿aquí? ¿aquí? ¿no sé dónde decís? ¿o es? no espera 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 quieto aquí y hay una flor además sí, sí, sí he pasado por aquí tres veces no, cuatro no lo he visto está ahí está ahí dentro jo, tío baja no baja está ahí creerme no se ve ni la flor está justo ahí dentro y puedo entrar si hago bien al plataformeo que no he hecho bien y eso es bueno saberlo aquí si lo sé puedo disfrutar del nivel ¡alante! ahora sí avanti Dios es que no lo había visto es lo malo tanta sobrecarga de cosas en el nivel no me fijarse en el detalle eso es una trampa cuesta cuesta vale menos mal hubiera sido bueno llegar con 50 anillos porque sí pero vámonos qué lástima que estos niveles que son más velocidad cosas que te hacen ganar velocidad y eso aún así sea cortito también menos mal que no son muy largos pues no encontrar la máquina vete y busca ¿sabes? de todas formas soportable me parece bien me gusta mucho mucho la estética de estos de estos niveles ¡eh! no hemos visto el futuro aunque bueno vamos a ver el futuro bueno cuando lleguemos a la tercera área sería interesante ver el futuro malo pero el futuro malo tiene que ser difícil en este nivel luego supongo que lo miraré miraré cómo son los futuros malos de los niveles que no haya visto el futuro malo hablando de futuros buenos y malos tenemos que ir al pasado y tenemos que buscar la máquina solamente por decir está aquí esto no es el pensaba que estaba viajando esto no es el pasado eso es el futuro ¿puedo cancelar el lanzamiento? no quiero ir arriba no quiero ir arriba si veis la máquina lo decís porque yo no veo nada mierda pensaba que a lo mejor la flor rosa me indicaba eso no va a ser que no fue casualidad la verdad es que el super peel out sí que te da algo más de distancia que el que un simple spin dash por cierto anda mira los bichos estos que hacen las luciérganas muy listo oye ¿no hay un puñetero viaje al pasado en este nivel o cómo va eso esta es la máquina esta es la máquina esta es la máquina está en una estructura exactamente igual que en el primer nivel pero de nuevo hay que verla en el pasado para que cuente y aquí está el pasado por lo menos la he encontrado relativamente rápido vale esta zona parece bastante de correr déjame que lo planee un poquito mejor no no hace falta que lo planee mejor lo tengo lo tengo lo tengo adelante es una zona de viajes es una zona preparada para viajar menos mal y no acabamos en nuestra muerte automática lo cual es de agradecer y ahí está la máquina miradla que bonita hala continuemos y ahora ya si viajo al pasado si viajo al futuro me da igual dejemos que el nivel hable por sí mismo llévame donde quieras llevarme nivel esta vez estoy dispuesto juguemos al juego como si fuera un juego normal es increíble anda al final hemos vuelto a la zona esta ok la verdad es que me gustaría viajar al futuro por verlo pero que sea lo que Dios quiera nivel normal concepto nuevo ahora no sé a dónde quieres llevarme creo que esto es una zona preparada para viajar o algo no sé qué quieres que haga aquí ahí ya me has perdido juego llévame a otro sitio dónde dónde me estás llevando por aquí te lo iba a decir vámonos zonas buenas para ver uuuh bonita ruta fácil todo fácil tío menos mal que hemos encontrado rápido dónde estaba dónde estaba el el robot la máquina esa de los robots porque tener que explorar esta zona prestando atención olvídate vamos de todas formas tengo que salir un camino en concreto es un laberinto automático creo creo que no creo que ya se me tengo que ir no no se me tengo que ir no 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 estoy por arriba otra vez no mal rollo mal rollo esto no es por aquí no es creo que es no no baja baja creo que es por aquí no puedo no espera así creo que es por la izquierda pero no puedo ir por la izquierda a lo mejor es por aquí ese muelle que hace ahí que mareo mamá ay dios el bilrate a saber cómo se está viendo durante toda la zona automática el fondo así con los colorines no puede ayudar a mejorar la situación pero bueno este es el futuro bueno que definitivamente hemos creado con una vida extra ahí arriba que no sé cómo pretenden que coja aunque ya sé cómo pretenden que lo coja arregando y esto es lo que dije de la carrera contra Metal Sonic y todo eso esto es lo que recrea en el cómic de Archie pero un poquito de aquella manera y Metal Sonic mientras tanto pudiendo hablar cuando en futuras encarnaciones no podía oye esto es si no esto es una carrera no hace falta que le derrote estoy pensando que tengo que pegarle es una carrera es una carrera y estoy triunfando como la Coca-Cola comiéndome todos los pinchos del universo a lo mejor esto sí que va a ser más difícil que no los combates contra Robotnik no tengo velocidad de reacción me estoy comiendo todos los pinchos perdón perdón mierda no 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 eso es trampa quita el láser no sé cómo no se le ocurrió ay el camino de arriba hubiera sido bueno para evitar obstáculos no estaba ya ahí digo voy a hacer voy a hacer una un super peel out porque seguramente me dé la velocidad para poder alcanzarle al final o algo no sabía que era el final ya y hacer el super peel out era más lento que no hacer a lo mejor esto ¿por qué estoy coleccionando anillos si es un jefe? vámonos ¿por qué te dan tantos anillos antes de una carrera con 500 millones de pinchos? esa es otra tírale no se ha visto eso es trampa honestamente ¿por qué no es ese tu plan desde el principio? cerrarme la puerta y dispararme con un láser hubiéramos tardado menos y hubiera sido más efectivo para ti camino de arriba igual a menos obstáculos pero tampoco muchos menos cuidado tío siento que tener la posibilidad de hacer esto de caer y rodar la verdad es que en este combate va a estar cheto debería aprovecharme de ello tío este camino de arriba no es más fácil hemos sido engañados no quieto quieto bicho míralo el dropdash el dropdash está demasiado roto para todos ¿qué opinas de eso? ay verdad Amy ahora hablaremos de ti por cierto pero primero terminaremos el juego no te llegamos a ver en la primera zona porque me salté donde estabas tú de alguna forma por cierto interesantemente por un segundo por un segundo por nada o sea metallic madness a ver metallic madness es complicado pero alguien puede confirmarme creo que buena música creo que había una diferencia entre metallic madness y el resto de los niveles ¿verdad? creo que aquí no había que buscar viajes en el tiempo ¿verdad? o mentira porque esto es como la instalación de Eggman Robotnik en esta época todavía si hay máquinas o sea hay que ir al pasado y encontrar las máquinas de todas formas mierda estaba deseando que no hubiera que hacerlo buen trabajo no hace falta el escudo no hace falta anillos pues entonces nada de futuro pasado busquemos el pasado porque el futuro ya debería ser bueno pues este nivel tiene fama de ser bastante porculero tío solamente hay futuro no vale si hay anillos no hay nada vale muy bien no había entendido ok no esperaba que eso funcionara así los objetos en Sonic Mania Moral más te llevan al plano de atrás nada busquemos alguna forma de ir al pasadete pero es muy probable que haya que ir al pasado por el camino de arriba y este camino no es muy de arriba y no sé si voy a poder volver al camino de arriba fácilmente por el lado bueno he encontrado la máquina por el lado malo es que debería haberla encontrado en el pasado se supone se supone que la máquina está en el mismo sitio en el pasado que en el presente o en las proximidades por lo menos a ver vamos a medir los tiempos antes de saltar como un tonto gracias o volver a hacerlo igual una de dos salta me quedo en la esquinita de la plataforma entonces no salta porque está queriendo hacer la animación de quedarse perdiendo el equilibrio eso te lleva más arriba de lo que esperaba vale nadie quiere ir al futuro dame un pasado esta es la zona del principio te están queriendo devolver para atrás vale el plataformeo es complicado ¿dónde está el pasado? abajo hay un pasado no voy a en el muelle ahora mismo no voy a volver para atrás tío todo esto es la ruta de arriba que podría haber recorrido desde el principio pero de nuevo no hay un pasado si hay un pasado esta es la ruta de arriba de nuevo vale ¿estos enemigos se les puede destruir? o estoy fastidiado de todas formas es un buen sitio para dejar al pasado estoy literalmente al principio estoy literalmente al principio que pocos pasados ponen aquí como saben que es lo que quieres hacer ir al pasado en caso de no haber conseguido las piedras temporales etcétera pero bueno podemos ir por aquí arriba que eventualmente me llevará a donde quiero ir excepto que no quiero ese futuro el pasado es más complicado que el presente me he vuelto loco no suele ser así ahora tú eres el muelle no eres el mismo muelle que utilicé si voy bien voy bien voy bien voy bien todo va bien todo va bien sé dónde tengo que lanzarme hacia abajo lo tengo controlado ahora que no estás nunca tienes que estar estás por ahí si todo va bien esto es una barrera por la cual no puedo pasar has ganado esta vez pero esto no quedará así está ahí la pregunta es ¿cómo entrar ahí? oh cuidado no hay ninguna pared estoy bastante seguro que eso de ahí es un camino que se puede recorrer a través de las paredes o algo vete y busca la entrada sape o sea que aquí arriba estaba bien al final vale necesito bajar necesito bajar más me da lo mismo oye no sería no sería una pared que puedo romper a base de hacer un spin dash ¿verdad? ups no hay ningún checkpoint en el pasado no por lo menos me cago en el camino ahora la impaciencia puedo ir por el camino de abajo pero el problema es que por el camino de abajo no sé cómo era para llegar el camino de arriba hubiera sido mucho más fácil de perdidos al río de todas formas creo que es difícil saltarse esa zona también de arriba mucho más fácil dónde va a parar aquí había un checkpoint en el en el presente no vale el futuro y el pasado a lo mejor te los tienes que hacer de una no hay checkpoints en ellos vale hemos vuelto a donde teníamos que estar esa pared de todas formas parece sospechosa no ojalá tranquilidad en los medios volvamos a intent volvamos a intentarlo hemos vuelto me sirve para algo la respuesta seguramente no y aquí no te crees que va a haber ningún checkpoint ni nada hay que romper esa pared estoy casi seguro de ello el único problema es que la inclinación de la plataforma me pone las cosas complicadas no vuelvas a aplastarte ahí por dios no ni siquiera había que ooooh aaaah ha Pues resulta que Metallic Madness es complicado ¿Quién lo iba a decir? Nueva opción Buscar otro camino más por abajo Es posible que solamente haya un camino que lleve hacia eso Y aquí los caminos son un poquito exclusivos Más que en otros niveles Es difícil cambiar de nivel Amigo mío, espérate, espérate, espérate Eventualmente uno de estos agujeros tiene que llevar a alguna parte Seguro Hostias, ¿sabes lo que sería una putada muy, 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 muy extremadamente bastante grande? ¿Te imaginas que hay alguna forma de llegar? Porque no lo han hecho todavía en ningún nivel ¿Pero te imaginas que lo hacen? ¿Que la única forma de llegar a la máquina sea a través de un viaje en el tiempo en algún sitio específico? Aún no ha ocurrido Pero eso no quiere decir que sea imposible que ocurra Vale, vamos a ver Ahí abajo hay un camino ¿Cómo llego a ese camino? Porque aquí mi única opción es ir para arriba Ah, espérate Estúpido muelle No es la única opción No es la única opción Este es el Menos mal Pero no debería darle ideas al juego No hay que hacer los viajes No hay que empezar a pensar en cuatro dimensiones Desafortunadamente Dame la recompensa Que es saber que puedo llegar hasta aquí La recompensa son los amigos que hicimos por el camino La sabiduría que estaba en nuestro interior desde el principio ¡Vámonos de este sitio maldito! Ahora Solo hay un camino para terminar el nivel Tengo que volver a la ruta de arriba Es extraño El resto de niveles no funcionan así Ahora somos un poco más listos Pero realmente Hemos ganado algo por ello Yo creo que no Vámonos de aquí Para nunca volver Estaba seguro que iba a ser rompiendo esa O sea, a través de ese hueco Pero no Y por cierto ¿Cómo se llega a ese hueco? A lo mejor había otro camino también ¡Metalic Madness 2! Y la locura está empezando definitivamente A sentarse Nadie quiere ir al futuro Es una trampa Ya de nuevo Tampoco me hacía falta ir al pasado Pero fíjate que sí Porque si no No era tan fácil llegar al sitio ese como parecía Tenía su intríngulis Tenía su puzle Y esto me está echando Esta zona es Súper sospechosa No puedo engancharme a eso No tiene su propia gravedad Oye, va Dirección incorrecta Quiero subir arriba Lo cual seguramente sea una mala idea He vuelto Al principio Creo que si cojo el muelle No me tengo que comer la cabeza Eso es Eso no es Necesito la velocidad Para poder saltar ahí arriba Creo A veces eso me echa Sin yo saltar ¿Ves? Cuando doy tres cuartos de vuelta Me tira Estoy seguro Que todo eso Simplemente es para viajar Al pasado No tiene Otra razón de ser La parte buena Es que puedo aprovechar esto Bonito Pero quieren que veje al futuro de nuevo Inmediatamente Y eso No Bombas gigantes No Todos locos Ni la he visto La explosión Izquierda Quería decir Derecha O abajo Quería decir Arriba Sí Los cambios de perspectiva Ahora estoy detrás Sí ¿Por qué no? De hecho es obligatorio Vale 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 Entendido Hostia Un mapa con múltiples Caminos Para elegir A cada momento Puedo pasar por debajo Eso debería aplastarme Por la ciencia Me aplasta Vale No vaya a ser que sea de los que me absorben Para abajo Que no consigo distinguir cuáles son No es que tengamos límite de vidas Tampoco Gracias a Dios No sé vosotros Pero yo la verdad es que no lo has hecho de menos Aunque se puede jugar siempre en modo clásico Si queréis demostrar Lo que quiera ser ¿Sabes qué? Me parece que el pasado va a ser complicado Manejarse por toda esta zona Uff Haber elegido muerte No era la respuesta Es lo que tiene el pasado Que la verdad es que los accesos regular Menos mal Nadie quiere eso Yo definitivamente no La bomba esta Mira lo lejos que llega la explosión Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Oye Hablando de todo un poco Si os digo la verdad No sé cómo es el jefe final de este juego Pensaba Y así te lo digo Que la carrera contra Metal Sonic Era el final del juego Entonces Sorpréndeme Robotnik Lo que me ha costado Dios Subir aquí arriba Y que sea el único camino Es mortal La gente no le gusta mucho este nivel Me pregunto por qué Coge los anillos Ya está Coge los anillos No te la juegues Y si Paso de Si paso de los teletransportes Si paso de los tubos Llego al mismo sitio Aquí es donde estaba ya antes Vale Continuemos por este camino Que no recuerdo cómo he muerto Por aquí no es Derecha Para avanzar Suele ser para la derecha Pero no quiero avanzar Quiero encontrar La cosa de encontrar Así que para la izquierda Ok Ah Morí aquí Porque me dejé aplastar Por Ah Ok No, no morí aquí Morí en una zona similar A esta Pero no igual De todas formas Es lo único que hay ¿Verdad? O sea que por aquí No es Abajo Pero Creo que solo podía haber hecho En la otra zona Y la otra zona Es esta zona Así que Llévame hasta tu líder Tengo dos opciones Izquierda O derecha Vamos a ver Este podría ser un buen sitio Para esconder una máquina ¿No? ¿Sólo yo? Tal vez ¿Máquina? Que te lo has creído Ahora Cancelado No quiero ir al futuro Déjame en mi pasado Déjame en mi pasado Por aquí No he estado Antes Y no puedo llegar Es una zona para bajar Intento hacer un mapa Un mapa mental De los niveles Estos Pero Estoy Completamente perdido Me puede la ansia Súbeme Un segundo Sí que se puede llegar Lo cual tampoco Me lleva Hasta la máquina Vale Opción número dos Esto no me hace saltar más Y aquí no hay nada Maravilloso Pues tampoco era Por aquí Lo cual No, no Me he equivocado de camino Lo cual me hace creer Que tengo que volver Al otro cruce Estoy casi seguro Que tengo que volver Al otro cruce De que podías elegir Cuatro caminos Eso es malo Voy a la derecha Por si acaso Porque aquí hay Progreso O algo parecido Como me gusta Como me gusta que en el pasado No haya checkpoints Me encanta Me enamora Entonces los checkpoints Los pone Robotnik Cuando va a las zonas A visitarlas Por otra parte Oye No es tan malo Entonces A lo mejor Porque el pasado Está desangelado Sin nadie Que se preocupe De ponerle Sus checkpoints Y sus cosas De cabeza Da igual Podría haber llegado A la plataforma De arriba Pregunta para otro día Estoy en el primer Cruce de caminos No estoy seguro Si este cruce de caminos Lo he explorado Todo lo Profundamente Que podía Y esto me lleva Al camino de abajo Donde antes he muerto Aplastado Como un Pringao Así que a lo mejor La respuesta Estaba aquí Todo este tiempo Esta zona Definitivamente Está sin explorar Estoy bastante seguro Que puede ser Que esté aquí De fondo En algún momento Ahora Si he vuelto Morí aplastado Tal que aquí Eso Solamente se abre Desde la I Derecha ¿Verdad? No tiene importancia No sé Si quiero ir arriba Algo me dice Que me he dejado Cosas por abajo Sin explorar Dios Joder Tengo miedo De avanzar No puede faltar Mucho Para llegar Al final Del nivel Que por cierto Metallic Madness Tiene una mecánica Que no hemos llegado A ver Es verdad Ese rayo Láser No lo llega A tocar En todo el nivel Y es muy típico Muy típico Del Sonic CD Que lo utilizan Luego también En Sonic Mania Más a menudo Si que Menuda bomba ¿Cuántos Recovecos Podéis Meter En este nivel Para esconder cosas ¿Y por qué estoy usando esto? Da igual Ya Continuemos Adelante Si estás Hidado por algo Es obligatorio Usarlo ¿Me dará? No Vale Esta es la mecánica Hacerse pequeñico Pues queda entonces Mucho nivel Tío La máquina puede estar En cualquier parte El nivel es más grande De lo que esperaba Inicialmente Y si me hago pequeño En el viaje en el tiempo ¿Salgo pequeño En el otro lado O no? La inercia Me está haciendo Cosas ahí Que pensaba Que debería Darme más impulso Pero no me da Más impulso El salto Es extraño Mi viejo Archienemigo Saltos Normalitos Gracias Seguro que no Quieres esconder Una máquina Por aquí Robotnik Mira que sitios Más buenos No eh Seguro que no Vamos No sé dónde Estoy Eso tiene que ser Progreso Eso es volver A hacerse grande El rayo blanco Así que Aquí solo puedo Entrar en pequeño Creo Un segundo He vuelto A donde estaba Antes He vuelto He vuelto A donde estaba Antes A que sí He vuelto A donde estaba Antes Seguro Desesperación Vale Voy a ir a la zona En la que me hago Grande de nuevo ¿Sabes qué? A veces es bueno Que los niveles Que los niveles No sean muy grandes Cuando hay que Explorar Para buscar La maquinita Ahora Imagínate Jugar al juego Este Normal Sin importarte Si vas a conseguir La máquina No Espérate un momento Fui Ah no No Por el camino En el medio No había nada Sin tener que Estar explorando El nivel Simplemente Llegar hasta el final El juego Se tiene que pasar En cinco minutos Au Oh no 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 He vuelto A ser Al principio Un checkpoint Por caridad Que guarradilla Vale Y de acá ¿Qué ocurre si me tiro por aquí? Esta parte no la he explorado nunca Que me como los mocos Muy fuerte Ok Tengo que volver a seguir El mismo camino de antes Es el único que me lleva Para abajo Yo creo Y es donde Quiero estar Interrogación Posiblemente Aquí aún me falte Alguna cosa Por explorar Las historias de mí No las he contado Me iba a esperar Hasta el final Del live stream A lo mejor Para contarlas Pero No esperaba Tirarme tanto tiempo En este nivel Así que Puede o puede Que no las acabe Contando Si me acabo Desesperando Y ya no sé A dónde avanzar Vale No se hunde el suelo Y atravieso Como antes Ninguna plataforma Vale Menos mal Es que ya no sé Dónde mirar Esto ya Son Cosas abstractas No he recorrido Esta zona Con esos dos Transportadores Cintas transportadoras Nunca Y puede o puede Que no haya Algo ahí A lo mejor Acabo contando Historias de Ymi Ahora Quieto Parado Creo que Esas dos Están para Llegar al futuro Y ya está Frena Vale Continuamos Como si no hubiera Pasado nada Ahora sí Lo estaba viendo Lo estaba viendo A kilómetros Y aún así He decidido Que hacerlo Era mejor Que no hacerlo Podría seguir Este camino Que no es El que He seguido Antes Hola Aquí no hay Nada Vale Guay Por si acaso No entiendo El sentido De esas cuatro Plataformas Entonces Tengo que hacerlo Es un camino Que no he recorrido Antes Pero que por otra Parte Sí he recorrido Antes Vale Entonces en principio No me he saltado Nada Ay dios Tengo que volver A hacer esto Otra vez Corre Corre Yaja Vamos a decir Que me voy a esperar Hasta el minuto 9.59 Si veo que Me da igual Explota Hay que coger Un poco de impulso Si veo que no consigo Resolver el misterio De cómo encontrar El bicho En el nivel este Que es bastante Más grande De lo que esperaba Cuento las historias Porque al fin y al cabo Estamos aquí Atrapados En el terreno De la locura Las dos historias De Amy Por lo menos No hace falta Tanta 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 Tampoco hacía Muchísima falta Poner tanto contexto En las historias De Metal Sonic Pero bueno No le hace falta Mucho contexto Por suerte Son más rápidas De contar Gracias a dios Y las tengo preparadas No como las otras dos Que solo las tenía Un poco en fase De concepto No Mueras aplastado Gracias Lo cual me lleva aquí Y esta zona La he recorrido Sin lugar a dudas ¿Verdad? Sí La he recorrido La he recorrido Vale 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 Y ahora me hice mayor Lo cual Pero aquí hay otro rayo Láser blanco Por lo tanto Se supone que podía haber llegado Aquí en pequeñito Qué trampa Con el pincho Ahí arriba Más Es imposible Anticiparse Oh Ok Interesante Mecánica No saltes Si no hace falta Saltar Por favor Que los pinchos Eso los carga el diablo De nuevo Más rayos Láser Para hacerse grande La meta Está ahí Se supone que aquí Podría haber llegado Siendo He vuelto aquí ¿En serio? No se me No se me empieza Ni a ocurrir ¿Dónde puede estar La máquina Que no haya visto? Volvamos a saber Pequeños Seguro que es Algún pasaje En el que tienes Que atravesar Algún secreto Alguna zona Como las que Atravesa la pared Alguna zona Secreta Vamos No se me Ocurre Porque aquí abajo Ya intenté ir Aquí no hay Nada de nada Qué camino No he recorrido Otra cosa no Pero explorar He explorado Bastante Ahí arriba No puedo subir Vale A la cosa Que te aplasta Aquí arriba No hay nada De nuevo Por aquí Ya intenté Venir Y el problema Es que me lleva A una zona Donde ya he estado Este es el muelle Que cogía antes Alguien lo puede mirar Que me dé una pista Al principio O al final Más al principio O más al final Porque estoy En la parte del final Del nivel Prácticamente Si estoy buscando Por aquí Y aquí no está Es un problema Grande Porque no sé Si tengo facilidad Para volver Para atrás Mucho más Al principio Eso no es Que sea Mucho menos Problema Voy a coger Este camino Me lleva hasta esta parte Lo cual tampoco Me deja muchas facilidades Para subir Y volver atrás Tengo que reiniciar Tengo que Absolutamente reiniciar Es imposible Nivel más chungo O que mala suerte He tenido Por los caminos Que he seguido Oye Aquí no he explorado Una barbaridad Aquí no había Nada que explorar Vale Dos niveles Me ha costado Lo mismo Voy a apostar Que los últimos cinco Que los primeros cinco Quiero decir Claro Buena canasta Madre mía Bueno no La verdad es que ¿Cómo se llama El nivel anterior? El del enfrentamiento Contra Metal Sonic No me ha costado Es el anterior a ese El anterior a ese nivel Me ha costado Más que Este Este y ese Más que todo el resto Muy mala suerte O algo A ver Creo que aquí No le he dado Nunca a la derecha Y si esa es la solución Me pego un tiro Por no haberle dado Todas las direcciones En la cosa De darle Pero parece que tampoco Dime arriba Vale Vale Ya sé dónde Estoy Izquierda Ya he ido Pero Waki Warbench Es la anterior La anterior Me ha resultado Más sencilla Y si hago esto Nada Se rompe Vale Aquí me intenté tirar Para abajo Y no servía para nada Así que No Derecha ya he venido Derecha no es Arriba Abajo Bueno Derecha Esta es la zona Inferior Por la que he venido Muchas veces Pero me he saltado Este camino Me va a fastidiar Porque La segunda vez Que he entrado Por aquí abajo Quería recorrer Nuevas zonas Y no lo hice Y va a ser por ahí Es que creo que es Lo único que me falta Por recorrer De todo el nivel Sin coñas Y va a ser por ahí Seguro Había olvidado Eso Agito De en medio Vale Vamos a llevarnos Bien No caer en la zona De abajo No dejar que te aplaste Esto como un tonto Y subir para arriba Literalmente Solo sirve Para eso Siempre he bajado Por aquí abajo ¿Sabes qué? Tenía que haber dejado Que me llevaran al futuro Aunque sea para un cambio De escenario Pero ¿Sabes qué? Me tendría que aprender Otro nivel Con otra estructura Ligeramente distinta Así que Creo que me quedo Como estoy Estoy bien como estoy Sabemos avanzar Por aquí Vámonos Vámonos Viva el pasado ¡Guau! Los recovecos Ahora que ya sé Si es que ya Hemos visto Cómo se llega al final Tampoco tiene ninguna novedad ¡Fuera de aquí! ¡Corre! Ah, no podéis hacer nada Para detenerme ¡Mierda! Una barrera Pueden detenerme ¡Huye! Me da igual Batí la perra gorda No, más barreras cerradas Conocen mi único punto débil Solo hay un camino Realmente Si lo piensas Para salir de aquí No es el mejor del mundo Con el bicho este Poco a poco Poco a poco Hola, actívate Hay que hacerse pequeño De forma obligatoria Mola que en el Sonic Mania Hicieron más Con la mecánica De hacerse pequeño Que no esto Que la verdad Es que tampoco aporta Grandísima cosa Pero bueno Ya sabemos La salida Este Metallic Madness Realmente solo tiene Un camino a seguir No es que sea complicado Es que es lioso Buscar Jugar a este juego Sin tener que buscar Sin tener que buscar Las Las máquinas estas en el pasado Posiblemente Este nivel sea de los mejores Porque es más largo Pero claro Cuando tienes que buscar La máquina Que no me hacía falta Ya realmente Es de los peores Sin lugar a dudas Vale Esto ya No tiene muchísimo misterio Al final me acabé comiendo El pincho Sácame de aquí Sácame de aquí Ay casi Quiero irme antes De lo que el juego Quiere que me vaya Oh no Oh no 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 Otro día más Desde el principio Porque los checkpoints Son los padres Pégame Voy a repetir Todo exactamente igual Nada va a cambiar Jamás Este todo el camino A seguir ¿Por qué no? Un poco de variedad Nada va a cambiar ¿Cómo se consigue Ese escudo? Por cierto Creo que ese camino No lo llega a ver nunca Este camino No sirve para nada Me niego Tiene que haber Otro camino Tiene que haber Algo más En la vida No me dejan Vale, vale, vale Voy por el tubo Voy por el tubo No te preocupes Eh, pero mira Sé dónde estoy Vale, guay, 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 guay Guay, guay Mal, 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 mal Por aquí Y al fin y al cabo Tengo que acabar volviendo A la zona que me hace pequeñito Sí, creo que es obligatorio Pero bueno Vayamos Aún nos queda hacer el jefe ¿Verdad? El jefe no creo que cueste mucho Vamos a... Tengo tiempo Y puede que aún te haya que repetir el nivel A estas alturas Gracias Por el anillo Eh... ¿Contamos las historias de Amy? Vamos a contar las historias de Amy Porque esto es la historia interminable Y es imposible salir de este nivel Aunque ahora sí que ya sepa por dónde tengo que ir Pero es que el camino es lento En esta ocasión Tenemos... Tengo dos historias De nuevo una es de Arche Otra es de... Basada en el universo de los cómics De... Británicos De Fleetway Estaba pensando el nombre Pero no me salía Fleetway ¿Sabes qué? Ah, paso de ti No puedo pasar de ti Dame un anillo Dame un anillo Gracias Eh... De... Amy Tenemos... De nuevo dos opciones Una de Arche Y otra de Fleetway Pero Las dos tienen en común Que... Se basan en... En las excusas Que tienen que buscar Los cómics Para... Para adaptarse A las historias Que van saliendo Luego con los juegos Cuando van saliendo Eh... Pero ya digo Con Amy En este caso En lugar de con Metal Sonic La verdad es que la historia De Metal Sonic También era un poco Un plan Ese era el plan No mueras aplastado ¿Cuál queréis oír primero? Arche o Fleetway? Arche cómic americano Fleetway cómic británico De todas formas Las historias Tengo preparadas Más historias En lo que viene siendo Sonic 2 y 3 Sonic CD Me costa en contar Fleetway cómic británico Vale Eh... Tengo que ir Seguir este camino Creo Comerse el pincho Por favor ¿Cómo es que no aprendo? Podía haber muerto ahí Seamos pacientes Seamos pacientes Pacientes Vale Fleetway primero Estas dos historias Van a ser un poquito Más sencillas Que las de Metal Sonic O Capitán Metal Por suerte Gracias Con mi único anillo Mi mejor amigo Vale Si recordáis En los cómics De Fleetway Ya expliqué En algún momento De nuevo Para quien solamente Haya visto Sonic Origins Tendría que ver Sonic El Jardín Chao Que es donde estoy Contando el resto De historias Pero seguramente Cuente algunas historias En casi todos los juegos De Sony Porque Todavía queda material ¡Qué bonito es el futuro! ¡Qué asco da el futuro! Bueno Estaba diciendo La invencibilidad Me viene bien Sin embargo Pero es bonito Otra vez esto Puedo morir aplastado Aunque sea invencible Eh... Sonic En los cómics de Fleetway Si recordáis Cuando lo conté Me puede El ansia El ansia Me puede Era marrón Sonic al principio Era marrón Sonic no era azul De hecho De nuevo Eso Lo he Más o menos Medio spoileado Un poquito antes Se basa En lo de la Biblia de Sonic Ya digo Las directrices Que pusieron Cuando sacaron Los juegos En América En cómo va a ser El mundo Ok Interesante muerte Antes de llegar Al jefe Au Meteros los penchos Por donde yo os diga Eh... Sonic era marrón Sonic se convirtió Azul Debido a un experimento De Obi Quintobor Que era Robotnik Antes de convertirse En Robotnik También por un accidente De un experimento Todo esto es verdad Sonic era marrón Pero se convirtió En azul Debido a A un experimento Un experimento En el que intentó Medir La velocidad A la que podía correr Sonic No sé si a la vez Quería generar Algún tipo de energía Tío Esto aparte Es peligrosa Madre mía ¿El muelle Esto es la solución O no es la solución? Sí es la solución No es la solución Pero tiene que serlo Pero ¿Cómo puedo Anteciparme a los bumper? Algo me dice Que no puedo Anteciparme a los bumper Y esta zona Es así de divertida Qué bien No hay otro camino Eh, sí O sea Sonic era Originalmente marrón Pero se convirtió En azul Debido a un experimento Fallido Porque los erizos Son marrones Como todo el mundo ¿Sabe? ¿Qué pasa? Amy Amy es de color rosa Ah, ahora sí Que he llegado Cuando antes No, ahora sí Vale Uf, menos mal Oh, entiendo Guay ¿Cuál es la excusa Que se buscaba En los cómics De Freeway Para Oye Es que Amy Es de color rosa Cuando a lo mejor No debería ¿Tú eres el jefe? ¿Y esta es la última zona? No puede ser ¿Puedo pegarte? Me ha costado Un huevo Hay que pegarte En el momento En el frame exacto Ok Sonic Originalmente era marrón Pero gracias a un experimento Literalmente Con una rueda de correr Un poco como Ah Tú Eres el jefe ¿Qué cosas? En una rueda de correr Básicamente Como las que se ven En Sonic Frontiers Prácticamente Si lo piensas Voy a suponer Que no te puedo pegar Cuando tienes Cuatro palas Pero te he quitado Una pala A base de cobrar Así que puedo Pegarte ahora ¿Verdad? Sigue 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 Maldito También podría pegarte Y ya está No sé a qué Espero Norma número uno De enfrentarse A un jefe En un juego de Sonic Pegar a un jefe En la parte de la izquierda Es peligroso Porque si tienes Un anillo solamente El anillo Se va hacia la izquierda Y lo más normal Es que lo pierdas Lo he recordado Tarde Más tiempo Para contar historias Sonic era marrón Después de un experimento Se convirtió en azul Y ya está Hay que buscar alguna excusa Porque Amy Es de color rosa ¿Qué ocurrió? Obviamente Un experimento Pero en esta ocasión Sí que es del Dr. Robotnik Curiosamente Dr. Robotnik Estaba haciendo Una No es más bien Es un experimento Es más bien El sitio En el que estamos Amy Intenta Hacer que Esto es antes De encontrarse con Sonic Y todo eso Intenta Organizar un grupo De la resistencia Para enfrentarse Con el Dr. Robotnik Te lo explican En forma de flashback Esto ya digo Es una excusa Para por qué es Amy Rosa El sitio En el que Va a enfrentarse Bueno Intenta Juntar un grupo De la resistencia Para enfrentarse Al Dr. Robotnik Pero nadie la apoya Así que dice Pues me voy yo sola A Chemical Plant A la planta química La planta química Si recordáis Oh Dios mío ¿Cómo? ¿Esta parte? ¿Qué es esta parte? La planta química Tiene El componente Este químico O sea La cosa esa Del nivel Rosácea Que te Quita vida O sea Que es dañina Aunque es azul A veces Pero bueno Rosácea en el cómic Esta parte es imposible No entiendo esta parte ¿Qué ocurre? Básicamente Amy en un intento Para Ya digo Para En una pelea Contra Robotnik Dispara con la ballesta Porque Amy En los cómics ingleses Lleva una ballesta En lugar de un martillo Pues eso Estaban en la Chemical Plant Dispara una tubería De estas Se vierte El líquido Que se llama Mega Mook Por cierto Por si os lo preguntabais El líquido De la planta química De Chemical Plant ¿Cómo se llamaba? Es Mega Mook Con UCK Terminado en UCK Gracias No, no puedo pasar Odio esta zona Acaba impregnada Por eso Y básicamente Muta Entre comillas Es un poco como Cuando los ojos verdes Y azules De Sonic No hay ninguna forma A lo mejor No me hace falta Coger el muelle Tenéis razón No hace falta Coger el muelle Es verdad Me lo estoy poniendo Más difícil A mí mismo Ya está Qué tontería Se acaba impregnada Por eso Y acaba cambiando De color Lo que pasa Es que no Bueno Iba a decir No tiene ninguna repercusión Sí que tiene una repercusión Le da súper puntería Con la ballesta Le da súper precisión Por algún motivo Con la ballesta Es simplemente eso La explicación de Amy al principio Era marrón Amy igual que Sonic Era marrón Por algún motivo Los erizos son marrones Excepto que Hay muchos otros animales Que tienen colores Que no deberían tener Y ellos no Tienen que tener Ninguna historia De origen rara En la que cambien de color Pero sí Amy cambia de color En la planta química Por la movida esta rara Como se llame Por el líquido este Infeccioso Extraño A lo mejor es una enfermedad Lo que ha pillado Quién sabe Eso en los cómics de Fleetway En los cómics de Archie La historia que tenemos es En el Sonic CD En este juego Supuestamente Amy tiene 8 años En los manuales Y en todas esas cosas Aparece ese detalle Supuestamente Amy tiene 8 años Lo que pasa Es que luego Cuando salió Sonic Adventure Cambiaron Cambiaron el canon Básicamente Y dijeron Que tenía 12 años Oh oh Voy a morir No he muerto Ahora sí Voy a morir Tranquilidad Y buenos al No te cierres Estoy en peligro Tu padre Supuestamente Amy Tiene 8 años En este juego Ahora Ese Amy La que persigue a Sonic No soy el que persigue a Amy Así que No importa mucho Pero recordar Que no es no Y esas cosas Y Luego cambiaron el canon Para que tuviera 12 años Y ya está En los cómics de Fleetway La fortuna Es que Pusieron como que Amy Tenía la misma edad Que el resto del grupo Siempre Y era parte De los guerreros De la resistencia De forma normal En los cómics de Archie En los cómics americanos Sin embargo Sí que adoptan La parte del lore Que dice que Amy Tiene 8 años Porque en este juego Se supone que tiene 8 años Entonces No participa En las operaciones De rescate Ni en absolutamente Nada de las operaciones De intentar derrotar A Robotnik En los cómics de Archie ¿Qué pasa? Que llegó el monstruo Momento de adaptar Sonic Adventure Primero El estilo del Amy cambia Amy pasa a tener 12 años Y tiene un estilo De pelo diferente ¿Qué dijeron? Pues vamos a hacer Que Amy Tío ¿Por qué está cerrado eso? No puedo esperarme Sí puedo esperarme Peligroso Pues eso Lo que optan a hacer Es que Amy Le pide un deseo Al anillo de Akorns Que es Un anillo especial Básicamente Que Una persona pura De corazón Si le pide un deseo Se puede cumplir Entonces ¿Qué hace? Pues le pide ser mayor Le pide literalmente Hacerse mayor Porque claro No le dejan participar En las misiones Ella quiere ayudar Pero no porque Eres muy pequeña No sé qué Y dice Pues nada Cojo el anillo El anillo este Que lo tenían guardado En una sala Sin mucha vigilancia Sin mucha vigilancia Honestamente Pero vale Para ser una cosa Tan importante Que puede concedir Deseos mágicos Y esas movidas Y pues eso Pide hacerse mayor Y le cambia el estilo Del pelo También por algún motivo Al estilo Del Sonic Adventure Casualmente Justo antes De la adaptación Del Sonic Adventure Esto es poco después De lo de que a Sonic De repente Se le pongan Los ojos de color verde Que también Se tienen que montar Su propia paranoia Para que los ojos Se le pongan De color verde Tío No sé de qué forma Pegarte el primer toque Sin sacrificar Mis anillos Así que hagámoslo Y pasemos a otra cosa Eh Pidióse de adulta No Porque realmente Acaba con 12 años O la edad que quiera ser En el Sonic Adventure Que se supone que tiene Claro Que la edad de Sonic Y compañía Los comis de Archie No queda del todo Bien definida Pero bueno No sé si tienen que haber Aprovechado eso Como plataformas O qué Pero Eventual Creo que esto es una guerra De Tener paciencia Y que él se acerque a mí Oh no Cuidado Con el pincho Baja un poco Un poquito más ¿No? Ok Básicamente La historia es Que en Fleetway Amy Era de color marrón Y pasó a ser De color rosa Porque pilló Una infección Básicamente En la planta química Con el Mega Mook Este raro Voy a poner La predicción ya La historia De Archie Es que Amy Lo deseó Muy fuerte Y se hizo mayor Eso es todo Mientras me enfrento Al jefe Tenéis para votar No son historias Muy complicadas Pero son excusas Para adaptarse A las historias Del cómic En Fleetway Por cierto Como dato Cuando Amy Cuando llegó La adaptación Del Sonic Adventure Amy se cambió El estilo Del peinado Eso es todo Era más fácil Que no a lo mejor Hacer lo que hicieron Los de Archie Puede Quita Mira Este me ha costado Un poco más Pero me ha costado Más por el nivel Que no por Jefe en sí mismo Tú Cámbiate el pelo Y hazte mayor Eso es todo Infecciones O deseos tontos Es lo que mola Vídeo 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 Guay Créditos Guay Quita el ratón Del medio Juego Ocúltamelo No lo estoy usando Y estos eran los créditos Claro Uh A ver La historia De transición La música del Sony CD No es El resto del juego No sé Pero la música Mola Ahora Me hubiera gustado Que hubieran recreado Estas escenas A lo mejor Con el nuevo estilo Que es parecido Al del Sony CD Pero no del todo Y porque esto Está mucho más alto Por eso digo Una serie de animación Con este estilo Que es básicamente El estilo nuevo Que están haciendo ahora ¿Por qué no? Estas escenas hubiera Molado verlas En cada nivel Porque estas escenas Están basadas En esos niveles Y ¡Gracias! 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 También te voy a decir Me gusta más la intro Que no la al final De la música Los jefes en general Un poco reguleros Pero lo demás No está tan mal Creo que la animación Por el momento Ha terminado Los créditos no espero Que sean muchísimo más largos Así que vamos a verlos Y oírlos Y ahora desvelo Cuál era la historia De verdad Y esas cosas Pero falta ver La animación nueva Que es la que estoy esperando Ah, espera Queda el final final Parar un segundo De todas formas Me hubiera gustado Que recrearan estas Eres muy guay Demasiado Incluso ¿Eh? Presentado ¿Eh? Eso de presenta por su rega Es nuevo Estas animaciones Casi me hubiera gustado Que recrearan La intro Y el final Del Sonic CD Con estas animaciones Que son Casi el mismo estilo Que el Sonic CD Pero no del todo Pero casi Eh, mira Luego toca Tails Y la séptima esmeralda Que se olvidaron En el primer juego Por cierto Esas cartas Exactamente igual El modelo de atrás De las cartas Lo comprobé En los cómics Es el mismo Nos vemos el próximo juego Gracias Tails Pero quiero ver la intro También En los cómics nuevos Han sacado el dibujo Del Del Sascartas de ahí ¿Por qué música de Carnival Knight? ¿Por qué música de Carnival Knight? Eso era típico De ese estilo de animación Sí Oh Me encanta Tenemos a Tails Detrás Lo cual puede ser bueno O puede ser malo Cuando lleguemos A las fases especiales Pero será un problema Para el próximo día Han puesto También La historia De 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 que se metían Con Tails Lo han metido Lo que entendí De esos dos Es que bullying Bien caro Que sí Que Sí Supuestamente La gente Se metía con Tails Y por eso Y vio Y se inspiró En Sonic Para Pues eso Ser mejor persona O algo así Pero sí El caso es que se metían Con Tails Porque era un zorro Pero tiene dos colas Por algún motivo Y que las utiliza Para correr Igual de rápido Que Sonic Me encanta Sonic 2 Me encanta No puedo esperar Pero será la semana Que viene La semana que viene Hacemos Sonic 2 Sonic 3 Y Knuckles Que estos dos juegos Ya sí que O tres Realmente son los Que sí que comprendo Con las siete esmeraldas Que no creo que nos cueste Demasiado Y transformados en Super Sonic Que el resto de los niveles Sean completamente irrelevantes No puedo esperar ¿Explican en los cómics Los de las dos colas? ¿Puede? El caso es que no me acuerdo Hacen referencia a ello En el cómic británico seguro En el cómic americano Estoy pensando Y no me acuerdo Supongo que al principio Hablarán de ello Pero no sé si entran Muchísimo más en profundidad Y cuando digo eso Digo Lo voy a tener que investigar Porque no me acuerdo Vote pronto Ahora mismo Y seguramente La semana que viene Por ahora Podamos hablar de ello Lo cual me recuerda Que no hemos terminado Oh dios mío Habéis votado el 90% Que Fleetway Era la historia de verdad Ingenuos ¿Qué pensáis? ¿Que voy a poner una historia De Archie de mentira Y otra historia de Fleetway De mentira Para compensar? No, la historia de Archie Es la de verdad De nuevo Explicación Lo tengo preparado Lo juro Fleetway El pasado secreto De Amy Efectivamente Sonic era marrón Sonic se convierte en azul Por el experimento En el pasado Lo que sea Lo único es que La forma de que se convierta En rosa Amy Pero sí Ahí se han repartido Bastantes sardinas Lo cual es bueno Eso me gusta La forma de que se convierta Amy en En rosa Porque sí Definitivamente era marrón Esta es Amy de marrón Por algún motivo Con una camiseta De los cuatro Fantásticos El traje de Amy En los cómics De Fleetway Siempre Es cada vez distinto Se va cambiando de ropa No como el resto de gente Claro que el resto de gente No tiene ropa Bueno, da igual Lo que pasa es que Intenta Robotni Recrear El experimento Que convirtió En Sonic en azul Lo que pasa es que Hay un problema Sonic cuando se convierte En azul Que yo sepa No mejora sus habilidades Una recreación Del experimento Sí que es En la zona Que he dicho Sí que es En Chemical Plant Pero no es El Mega Mook Que es la cosa Esa rosa Es el experimento Que originalmente Convertió en Sonic En azul Convierte a Amy En rosa Lo único Que no le da Supervelocidad Porque la velocidad De Sonic Ya la tenía Tampoco le da Ningún tipo De habilidad especial Ya tenía Ese tipo De habilidad especial Y deja De cambiarte De ropa Se convierte Por otro experimento Distinto Y realmente No le da Ningún tipo De habilidad especial Ni nada Simplemente Cambia de color A rosa Lo de Amy En los cómics De Archie Para hacerse mayor Sí que es así El anillo De Akorns Y me temo Que tengo que pasar Al siguiente Tomo Para que se vea El resultado Mira Aquí empezaba La adaptación Del Sonic Adventure Se convierte Le cambia El estilo De pelo Y se hace Más mayor Y Y El estilo Artístico De estos cómics Estamos empezando La época En que es Una mierda Hay una época En la mitad De los cómics En el que El estilo artístico Es Feísimo Véase Lo intentan Hacer estilo Rollo Manga Raro Y Es que Empenderadas Esta época Es Bastante Regulera Bastante Mala Y Creo que Hablaremos En algún momento De la época De Sonic Adventure Es Tiene unas cuantas Cosas Bastante Interesantes Y la de después Del Sonic Adventure 2 También tiene unas cuantas Pero El estilo artístico Que ha superado Por lo menos El estilo artístico Bueno Este es el estilo artístico Que tienen después Que es Cojonudo Una vez que De hecho Literalmente Comic 160 De los cómics clásicos De los cómics de archiclásicos Antes de demandas Y todas esas cosas Cuando se va Ken Penders Y literalmente Viene Ian Flint Mete a Trez y Jarly Mete a Dibujantes Buenos Y El Estilo artístico Es siempre Super consistente Hasta entonces El estilo artístico Variaba Una barbaridad Y a veces Tenemos cosas Como Estas Que Supongo que Serán un gusto Adquirido a lo mejor O tal vez No Pero no Lo dejemos El Capitán Metal Mola la verdad Esta historia De Ian Flint Es de hecho Esto es la primera historia Ya digo Post reset Lo que pasa es que Es el reset En otro universo Y Utiliza a Bean Muchísimo Bean es buenísimo En los cómics Igual que Omega Igual que Robotnik O Eggman Ya Eggman lo hace Super bien Lo cual Tengo esperanzas Que con un poco de suerte En el nuevo juego Eggman sea un personaje Decente No como Eggman a partir del Sonic Un lease Que se vuelve Tontico Se acabó Ya digo Los colores Y todo eso Porque ya digo Cambió bastante El equipo Que había En los cómics Una vez que entró Ian Flint Debieron cambiar A la mitad De la gente Que estaba participando En los cómics En esa época Entra Ian Flint Como guionista Entra Tracy Jarly Como dibujante Y lo hacen ambos Y lo hacen ambos Muy bien Y luego en los cómics Con estilo clásico Es Si no Os estoy mintiendo Se me ha vuelto A ir el nombre El dibujante De las animaciones De los Del Sonic Mania Y del Sonic Origins Bueno Uno de ellos Ahora tiene un equipo Claro Se me ha ido El nombre No me lo puedo creer También tiene Algunos cómics Con estilo clásico Que los dibuja él Porque su estilo Es muy como el Sonic CD Y quedan muy muy bien Pero bueno Lo que sea Mientras no aparezca Ninguna otra historia Como el juego De Sonic 2006 Todavía No No Mal 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 La historia Del Sonic 2006 Si quitas La parte De Sonic No es tan mala La historia Del Sonic Unleashed No es mala Pero Robotnik Es una mierda De personaje En ese juego Y a partir de ahí No mejora Sonic Colors Puta mierda De historia Sonic Generations No tiene ni historia Para empezar Y tampoco es buena Sonic Forces Otra mierda Cuanto más tiempo pasa Más digo ¿Sabes qué? Prefiero otro Sonic 2006 Que no otro Sonic Forces Es que no hay Fuste Sonic Lost World De nuevo Otra mierda Historia Tails Arruinado para siempre Sonic Chronicles Por lo menos La historia Mola Pero Causó demasiados problemas Esa historia Me temo A partir de ahí Vineron las demandas Pero bueno Por lo menos Forces lo intentó Tampoco lo intentó Muy fuerte Ya a ver Ya digo de nuevo La historia de Shadow Es muy buena En ese juego La historia de Silver Está bastante bien Lo malo es que meten a Blaze Y le cambian la historia De nuevo Es un lío Pero la historia de Shadow Es una de las mejores En De las historias de Shadow Y es una lástima Porque Shadow Ahora es una mierda De personaje Del que no le permiten Hacer nada con él Pero bueno Se acabó Me voy Se acabó La semana que viene A ser posible El viernes Continuamos con Sonic 2 Seguramente hagamos Sonic 2 En un solo día Sonic 2 es Corto Y Sonic 2 Si que lo sé jugar Y no tengo que buscar Cosas raras Escondidas en los recovecos Y el Sonic 3 Sábado y domingo A lo mejor Porque como Sonic 3 Y Knuckles Durará más Posiblemente Ya veremos La semana que viene Venga se acabó Hasta luego Adiós electros Piñones Tres No 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 Gracias.